porque me imagino que van a la iglesia siempre es bueno siempre es bueno ir a la iglesia sobre todo si tu puntaje no está muy alto bien muchachos tengan ustedes muy buenos días un saludo para los que están ahí en su camita abrazando su peluche el día de hoy nosotros aquí como institución queremos brindarles un seminario en el cual se resalten los temas más importantes que son obviamente clásicos en los exámenes de admisión oye mira ¿sabe lo que va a venir en el examen en este examen de admisión que se avecina? ¿no sabes? yo tampoco pero los modelos de preguntas son clásicos y si tú has tenido ya la oportunidad de acoplar ya en tu colección de exámenes el último examen tomado en excelencia habrás podido notar que muchas de las preguntas dice mi estadística creo que fue como ocho preguntas que se han repetido ya de exámenes pasados y por esa razón como te decía mira aquí en química no hay nada que inventar los modelos de preguntas son bastante clásicos y a veces tiene suerte que se repiten las preguntas entonces ya hasta de memoria podría resolver algunas de ellas ahora para cada situación que se va presentando en el examen hay estrategias hay diferentes métodos de resolución que llevan al mismo resultado nuestro objetivo acá es colaborar con ustedes para brindarte las estrategias más prácticas más sencillas recuerda que cuando tú vas a dar tu examen debes enfrentarte a dos cosas el conocimiento que debes tener para poder resolver la pregunta y en segundo lugar la rapidez porque si tú demoras mucho en la resolución de la pregunta obviamente tal vez no logres el puntaje necesario entonces son dos cosas que debes ir trabajando ya y bien miren muchachos la temática más frecuente aquí en los exámenes involucra los temas de reacciones químicas es de geometría soluciones y electroquímica lo que vamos a repasar el día de hoy con los cuales yo te voy a brindar estrategias mira la metodología que me gusta utilizar es que tú aprendas a resolver los ejercicios porque al final eres tú el que va a dar el examen yo te puedo hacer toda la resolución directa de todos los problemas pero tal vez ni me entiendes si no para eso mejor te vendo un banco entonces la intención es enseñarte a desarrollar si en el caso ya tienes estrategias fortalecer las estrategias que tienes o buscarle alguna simplicidad para la resolución ya muy bien a ver muchachos entonces empecemos con respecto a reacciones químicas lo que más se evalúa en los problemas es obviamente el tema de balance de ecuaciones claro que para poder hacer un estudio de las reacciones químicas nosotros debemos aprender a reconocer las reacciones y mira los ejemplos más importantes de reacciones químicas ya los encontramos en los procesos de oxidación combustión y actividades biológicas es lo primero que tienes que recordar cuando te hablen de reacciones químicas los mejores ejemplos son la oxidación la combustión y las actividades biológicas muy bien y es muy clásico en los exámenes te dan una lista de procesos y te dicen digo usted cuáles son cuáles involucran fenómenos químicos cambios químicos o que de alguna manera está relacionado con reacciones químicas porque se relaciona todo eso entonces mira de los mejores ejemplos te mencionaba estos tres y viene así en los exámenes te dicen la oxidación de un clavo es un fenómeno físico químico o nuclear tú de frente ya eso es químico ¿no? pero puede venir más tranca te pueden preguntar por la oxidación de dos clavos tú inmediatamente dices ¿a eso es químico? desde que ves el término oxidación ah pero eso sí ten mucho cuidado a veces en el examen aquí en la UNT te suelen mencionar términos que al final son equivalentes por ejemplo una un síntoma de oxidación es en este caso el cambio de color de los metales cuando un metal se opaca se oscurece pierde brillo decimos que se está oxidando un ejemplo muy recurrente aquí en los exámenes de admisión es la oxidación o perdón el ennegrecimiento de un cuerpo hecho de plata porque la plata cuando se ennegrea es porque se está oxidando y eso implica pues el proceso de oxidación cuando un metal pierde brillo es porque se está oxidando si te dicen por ejemplo términos asociados a oxidación como la corrosión también implica pues reacciones químicas también es oxidación y en cuanto a corrosión todo lo que sea quemar te mencionan por ahí quemar papel quemar cartón quemar llanta lo que sea que se queme implica reacciones químicas y términos equivalentes o asociados a ello por ejemplo te pueden hablar de incinerar calcinar toda esa terminología que con tus conocimientos de lenguaje verbal puedas asociar a esto también tiene que ver con reacciones químicas y las actividades biológicas sobre todo tú que eres un apasionado de la biología de la anatomía sabrás que en nuestro organismo ocurre una serie de procesos metabólicos muchos de ellos tienen nombres especiales en organismos vivientes hay procesos metabólicos especiales como la fotosíntesis con la cual seguramente ya tienes una familiaridad porque tu profesor de biología seguro te ha traumado con todo el ciclo de la fotosíntesis y has visto una serie de reacciones químicas que se desarrolla eso es implica reacciones químicas procesos vitales como la respiración también involucra reacciones químicas porque tu profesor de biología seguro te ha explicado de la oxidación pero de la respiración aeróbica anaeróbica que implica una serie de reacciones de óxido reducción y entonces mira los procesos de digestión además todo lo que tenga que ver con la preparación de alimentos o la degradación de alimentos involucra reacciones químicas ya entonces mira como recordando pregunta número 2 vino en excelencia en las áreas C y D pero podría venir en el área A porque recuerda que inclusive si has visto en el último examen de excelencia las mismas preguntas del área A y B se las pasaron a las áreas C y D los traumaron a los pobres muchachos pero bueno así vino pregunta número 2 de los siguientes fenómenos mira a ver cuáles son químicos lo primero que tienes que aprender a buscar es oxidación convulsión y actividades biológicas oye mira la 1 dice oxidación con seguridad eso es un fenómeno químico ¿no? implica reacciones químicas ¿cuál más? la número 5 la putrefacción con seguridad mira B la número 1 y la número 5 son involucra fenómenos químicos involucra reacciones químicas y no te olvides que lo bonito de la pregunta de examen de admisión es que viene con claves y cuando hay claves se puede champear pero tienes que aprender a champear mira las alternativas ¿dónde ves la premisa 1 y 5? en la B y en la C una de ellas tendría que ser la respuesta ahora habría que analizar o bien la premisa 4 o bien la premisa 3 la que sea más fácil ahora es importante que tengas también presente que los cambios de estado de agregación el paso de sólido a líquido líquido a gas de gas a líquido líquido a sólido de sólido a gas de gas a sólido todos los procesos de interconversión cambio de estado son siempre los mejores ejemplos de fenómenos físicos y si tú ves ahí resalta en la premisa número 3 licuación que es solamente un cambio de estado un efecto de compresión del gas para pasar de su forma gaseosa a la forma líquida con seguridad la licuación es un cambio de estado descartamos la 3 entonces ¿cuál me queda? la única respuesta razonable sería la B profe ¿qué cosa es el zinc disuelto en ácido muriático? tú marca la B nomás esa es la respuesta mira B en tu examen no todo lo vas a saber hay conceptos que por más que lo intentes no vas a poder comprender o que al menos no tienes el tiempo para estudiarlos por completo ya el examen está cerca y no podemos perder mucho tiempo tal vez acá podría yo aclararte algo mira B normalmente todo proceso que tenga que ver con disolver es físico disolver azúcar en agua disolver la sal en el agua eso es físico exceptuando disolver metales en ácido cuando se disuelven los metales en ácido lo que se está haciendo básicamente es oxidar al metal para que pueda integrarse al sistema y formar una solución eso ya implica una reacción química exceptuando ello casi todo lo que diga disolver disolución tiene que ser físico exceptuando metal disolver metales en ácido ¿ya? muy bien el otro ah bueno conocer a las reacciones químicas más ejemplares nos permite reconocer también sus características porque recuerda que nosotros no vemos el desarrollo del proceso lo que vemos son los cambios macroscópicos que se dan en la materia yo reconozco la oxidación de un clavo porque el clavo ha cambiado de color yo reconozco en este caso la putrefacción de la carne porque percibo ese aroma desagradable los cambios en el color en el olor en el sabor me hacen pensar en reacciones químicas los cambios en este caso energéticos también me hacen pensar en reacciones químicas la liberación de gases la formación de precipitados me hace pensar en reacciones químicas todo eso son evidencias de que está ocurriendo una reacción química entonces para poder hacer un estudio de las reacciones químicas debemos tener unos modelos ejemplares de reacciones pero como te decía mira lo que más se evalúa aquí en los exámenes es el balance de ecuaciones el balance de ecuaciones es lo que más se evalúa me imagino que tú ya debes tener una idea de cómo balancear una ecuación química y me imagino que por ahí has visto ya diferentes métodos de balance seguro hasta los conoces el método del tanteo el método algebraico por ahí aparece un método aritmético que no interesa en verdad por ahí el método del número de oxidación el método redox tal vez cuando se meto yo un electrón en fin mira hay diferentes métodos para balancear ecuaciones pero yo siempre mira les resalto a mis a mis alumnos sobre todo a los que les gusta perder el tiempo mira los únicos métodos que deberías tú aprender a utilizar son el método del tanteo y el método del número de oxidación o método redox al menos con proyección al examen si en el examen no quieres perder el tiempo dominando el método del tanteo y el método del número de oxidación o sea el método redox puedes balancear cualquier tipo de ecuaciones el detalle se presenta en el hecho de que muchas veces no saben usar los métodos de balance y no saben elegir el método de balance a ver ¿sabes tú balancear por tanteo? me imagino que crees que sí mira a ver el método del tanteo es un método que debes tú dominar pero sobre todo debes saber elegir el método mira a ver cuando tú veas una ecuación pequeña por eso te decía ¿no? mira a ver el método del tanteo solo es aplicable aplicable a ecuaciones a ecuaciones pequeñas aplicable a ecuaciones pequeñas o sea solo si la ves pequeña la puedes tantear si si la ves muy grande ten cuidado te podrías traumar profesor pero cuando la ecuación es pequeña mira a ver recomendación básica la ecuación es pequeña cuando en su estructura se presenta como máximo cuatro sustancias si tú ves una ecuación con un máximo de cuatro sustancias con seguridad el tanteo es el método más apropiado de balance ah pero además tiene que ser una ecuación molecular no deben haber iones si hay especies iónicas involucradas ahí hay que tener en cuenta otros detalles tiene que ser una ecuación molecular pequeña por ejemplo mira el modelo de ecuación más fácil de balancear por el método del tanteo y que tú debes saber reconocer son las reacciones de combustión si a ti te mencionan una reacción de combustión esta con seguridad la debes plantear la debes balancear por tanteo recuerda que cuando no te mencionan combustión se sobreentiende que debe ser la combustión completa a ver mira uno de los ejemplos más importantes de reacción de combustión es la que se desarrolla en nuestros hogares con bastante frecuencia todos los días la combustión del combustible doméstico cuyo componente principal es el gas propano entonces mira la combustión es una reacción de oxigenación violenta se requiere un combustible que va a reaccionar con el oxígeno que es el comburiente el cual va a oxidar al combustible el oxígeno va a oxidar lo que tiene el combustible recuerde que el combustible es básicamente o principalmente un hidrocarburo por tanto el oxígeno oxida el carbono y al oxidar al carbono se forma el dióxido de carbono el oxígeno va a oxidar al hidrógeno y al oxidar al hidrógeno se forma el agua mira la ecuación de combustión mientras que no se te diga lo contrario debe ser esquematizada de esa forma se sobreentiende la combustión completa existe también una combustión incompleta pero esa requiere datos adicionales la combustión incompleta la combustión completa es la más fácil de analizar lo que va a cambiar en la combustión es el combustible cuando te mencionen combustión de propano el combustible debe ser de propano cuya fórmula química sería aquí el C3H8 ya esa es la combustión de propano muy bien esa es una ecuación pequeña ¿sabes balancear por tanto tú crees que sí vamos a ver el orden sugerido para el balance el orden sugerido para el balance involucra iniciar el balance con el elemento metálico continuar luego metálico y se deja para el final al elemento oxígeno entonces mira un gran número de ecuaciones lo vas a poder balancear siguiendo este orden ahora lo importante es que tú ordenes mentalmente a los elementos para su balance mira este ordenamiento lo tienes que hacer en forma mental tú planificas así orden de balance en el caso de esta ecuación fíjate solo tenemos tres elementos carbono hidrógeno oxígeno por lo tanto al haber solo tres elementos vamos a empezar con uno continuamos con el siguiente y terminamos con el que queda solo son tres elementos ahora tú debes ir planificando buscas al metal en ese caso no hay buscas al no metal que no sea hidrógeno oxígeno en ese caso sería el carbono después el hidrógeno oxígeno puedes irlo planificando así o tú puedes ordenarte de atrás hacia adelante tú dices mira el último elemento de ser balanceado debe ser el oxígeno antes del oxígeno el hidrógeno y antes de ellos el que esté presente en este caso el carbono como sea tienes que ordenar hacer tu ordenamiento de los elementos para su balance muy bien balancear las ecuaciones por tanto es recontra sencillo cuando tengas que iniciar el balance recuerda la recomendación básica para balancear el primer elemento aplicamos la cruzadita que es lo más práctico tú revisas cuántos átomos del elemento hay en el rectante y cuántos hay en el producto en el reactante mira el único reactante que tiene carbono es este hay tres carbonos y el único producto que tiene carbono es este hay solamente un carbón la idea el fundamento matemático del balance es lograr el mínimo común múltiplo es el fundamento matemático pero mira en forma práctica simplemente aplicarle la cruzadita yo veo un solo carbono en el producto ese uno se lo coloco al reactante ese número colocado es el coeficiente yo veo tres carbonos en el reactante eso se lo aplico al producto y tendríamos coeficiente tres y de esa manera se logra el balance de en este caso el elemento carbono yo te recomendaría dependiendo la paridad que tengas que cuando hagas el balance hagas el cruce coloques todos los números que corresponden así sea uno escribe porque si no lo escribes puedes confundirte recuerda que al haber colocado ese número ese número no debe ser cambiado hasta terminar todo el balance si tú no lo escribes podrías confundirte pensar que la sustancia reactante podrías cambiar todavía el coeficiente te puedes confundir ahí escribe todos los coeficientes así sea uno ya sería una recomendación muy bien ya inicié y ahí se va a hacer carbono ahora continúo con el hidrógeno mira la única sustancia que tiene hidrógeno en el producto es el agua no tiene coeficiente lo puedo cambiar pero el único reactante que tiene hidrógeno es el propano y este ya tiene coeficiente este no lo puedo cambiar entonces digo hay 8 hidrógenos que están entrando y deben salir 8 ¿por cuánto multiplico el agua? tiene que ser por 4 y de esa manera ya tengo balanceado al hidrógeno ahora le toca el turno al oxígeno para balancear al oxígeno fíjate que el único reactante que tiene oxígeno es el oxígeno gaseoso y como no tiene coeficiente esto lo puedo cambiar entonces reviso lo que está saliendo en el dióxido de carbono yo veo 2 oxígenos por 3 serían 6 en el agua veo un oxígeno por 4 serían 4 o sea que en total ¿cuántos oxígenos tenemos? 4 más 6 serían 10 si están saliendo 10 oxígenos deben entrar aplico al 2 para que me dé 10 y con balanceada cuando se trata de ecuaciones de combustión el balance lo más sencillo lo más práctico que se puede hacer profe lo puede haber hecho para el algebraico también pero hubiese perdido tiempo profe hubiera podido usar el método redox también pero hubiese sido más laborioso porque recuerda que para el método redox hay un procedimiento calcular número de oxidación reconocer quién se oxida quién se reduce y mientras que haces todo eso pierdes mucho tiempo si ves una ecuación pequeña con el método del tanteo es más que suficiente ahora no te olvides que ya la ecuación balanceada nos da una información bueno dos tipos de información desde el punto de vista microscópico y del punto de vista macroscópico desde el punto de vista microscópico la ecuación me describe los átomos y moléculas que participan en la reacción desde el punto de vista microscópico uso el término átomos o moléculas y yo digo esta es molécula esta es molécula molécula y molécula aquí todos son moléculas entonces yo digo mira por cada molécula de propano se necesitan cinco moléculas de oxígeno para producir tres moléculas de dióxido de carbono y cuatro moléculas de agua desde el punto de vista microscópico solamente describo lo que ocurre en términos de moléculas pero si quiero describir esto desde el punto de vista macroscópico debo usar los conceptos del mol o sea leo todo en términos de mol y digo por cada mol de propano se requieren cinco moles de oxígeno para producir tres moles de dióxido de carbono y cuatro moles de agua cuando te pidan analizar en términos en este caso macroscópicos usamos el concepto del mol todo se lee en términos de moles los coeficientes me indican los moles participantes por cada mol de propano se requiere cinco moles de oxígeno para producir tres moles de CO2 y cuatro moles de agua inclusive puedes agregar también las partículas y decir por cada mol de molécula de propano se requieren cinco moles de molécula de oxígeno para producir tres moles de molécula de CO2 y cuatro moles de molécula de agua mira ve esta es una de las ecuaciones bastante clásicas que debes conocer y reconocer hasta de memoria hecho el balance se pueden resolver diversas preguntas oye mira la pregunta cuatro seguro te acuerdas mira ve esto vino ya en un examen de admisión pregunta número cuatro y a veces tienes suerte y te dan la ecuación ojo las ecuaciones de combustión debes tú saber plantearlas siempre es oxígeno produce CO2 más agua solo cambia el combustible pregunta número cuatro mira ve esa preguntita mira tengo la ecuación de combustión de propano es la misma que tenemos en la pizarra la pregunta luego de balancear dice ahí podemos afirmar que premisa número uno la suma de moles te dije que los moles son los coeficientes la suma de moles de productos son menores que los rectantes mole de los productos sería tres más cuatro los productos son los que están a la derecha si no ya los productos son los que están a la derecha los productos los rectantes son los que están a la izquierda estos son los reactantes dice la suma de moles de productos que en ese caso es tres más cuatro sea siete son menores que la de los reactantes reactantes uno más cinco es seis la suma de productos de los moles de los productos es menor que los reactantes falso porque los productos es siete los reactantes es seis los productos son mayores en suma que los reactantes no es cierto la premisa uno es falsa y como te decía mira lo bonito de la pregunta examen de admisión es que viene con claves y cuando hay claves se puede descartar o incluir alternativas si ya estoy seguro que la premisa uno es falsa y me están pidiendo las correctas descarto a la clave A y a la clave B no es cierto ya se descarta la clave A y la clave B porque la premisa uno es falsa muy bien mira las preguntas o las evaluaciones sobre coeficientes es lo más fácil mira la premisa tres la suma de moles de reactantes es seis eso es verdadero o falso eso es verdadero si uno mira uno más cinco me da seis la tres estoy seguro que es correcta pero como soy piña en las demás alternativas todas tenían la tres entonces mejor no nos salteemos premisa dos por cada diez moles de oxígeno se requieren dos moles de propano oye mira B tú puedes ver aquí de la reacción de la reacción mira B por cada mol de propano por cada mol de propano se necesitan cinco moles de oxígeno si duplicamos las cantidades si fueran diez moles de oxígeno cuánto de propano se necesitaría tendrían que ser dos dos moles de propano entonces se está duplicando las cantidades ojo esto es lo que sale de la ecuación por cada mol de propano se requieren cinco moles de oxígeno al duplicar dos moles de propano requieren cinco moles de oxígeno en la pregunta número cuatro en la premisa número dos me dicen por cada diez moles de oxígeno se requieren dos moles de propano eso sería correcto por tanto si la premisa dos es correcta ya de frente sería la sesión porque ya descartamos la A y la B porque la 1 es falsa la que tiene la premisa dos es solamente solamente la C y esa tendría que ser la respuesta ya entonces mira si tú sabes balancear ecuaciones muchas preguntas aquí sobre el capítulo de la región de química la vas a poder resolver pero te decía en verdad sabes balancear por tanteo a ver mira el problema número seis mira el problema número seis a lo mejor y te acuerdas mira esa pregunta vino hace poco en un examen de admisión del área B vino con un pequeño error ahí la he corregido ya simplemente por la la presentación mira tenemos aquí el PO CL3 el cloruro de fosforilo que se está descomponiendo para producir el tricloruro de fósforo además el cloro molecular y además el decaóxido de tetrafósforo mira ahí tenemos la ecuación del proceso ahora dice la pregunta al balancear por el método redox la siguiente reacción de descomposición la suma mínima de todos los coeficientes enteros es o en todo caso sería lo mismo la suma de los coeficientes mínimos enteros es o simplemente la suma de sus coeficientes es mira tenemos ahí esa ecuación química mira te comento vino la ecuación conversaba con algunos muchachos que dieron el examen y me dijeron profe lo intenté por redox y no me salió otro me dijeron profesor con el método algebraico con ese método sale oye yo lo miré y le dije pero lo hubiese hecho importante o era más rápido no profesor ahí dice método redox ah mira tú no tienes que ser obediente si en el examen te dicen balancear por método ion electrón no vas a usar el método ion electrón pero si me están diciendo mira el método ion electrón es uno de los mejores métodos para balancear reacciones redox pero es muy laborioso para un examen de admisión no te lo recomendaría profe yo conozco el método ion electrón seguro mira el método ion electrón es el método que consiste en dividir la ecuación en dos partes la reducción la oxidación se separa la ecuación se divide en dos partes y cada semirreacción se trabaja por separado se hace el balance atómico el balance electrónico luego se vuelve a copiar las semirreacciones se multiplica en forma cruzada por la cantidad de electrones el coeficiente de los electrones y luego se vuelve a copiar las ecuaciones ya se suman las ecuaciones luego se vuelve a copiar se cancelan los términos comunes se vuelve a copiar y ya una vez que ya se ha simplificado todo ya tienes el balance correspondiente ese es el método ion electrón no profe a mí me hicieron otras cosas ese no es el método ion electrón el método ion electrón es el método de las semirreacciones ya ahora si tú en verdad sabes balancear ecuaciones o ya tienes unas nociones de balance mira tienes que aprender a elegir tus métodos de balance si bien es cierto es una reacción redox es una reacción redox se puede balancear por redox lo mismo la combustión también es redox se puede balancear por redox pero mira si tú ves una ecuación que es pequeña te decía máximo cuatro sustancias no es cierto que aquí hay cuatro sustancias mira una dos tres cuatro si ves cuatro sustancias como máximo de seguro se puede balancear por tanteo siempre que sepas balancear por tanteo ahora quiero resaltar aquí un detalle mira este orden se sugiere y puedes balancear con esto un gran número de ecuaciones pero no todas mira el orden correcto de balance por tanteo cualquier circunstancia mira el orden implica vamos a considerar ahí primero segundo tercero y cuarto ya mira para que tú puedas balancear correctamente por tanteo debe recordar que se debe iniciar mira se debe iniciar se debe iniciar el balance con aquel elemento con aquel elemento que se encuentra en que se encuentre en un solo reactante que se encuentre en un solo reactante y que se encuentre en un solo producto si tú aprendes a ordenar tus elementos para el balance el balance no será difícil oye mira a lo mejor a lo mejor como estás acostumbrado a usar por ahí el método del tanteo regular alguno me dirá profesor aquí el oxígeno debe ser dejado para el final tal vez el cloro antes del oxígeno y debo empezar con el fósforo y ese sería un gran error porque mira cuando tú tengas que iniciar el balance por tanteo siempre debes iniciar con aquel elemento que está en un solo reactante y en un solo producto ¿por qué? porque eso es más fácil para ejecutar mira si te das cuenta en la ecuación anterior iniciamos el balance con el carbono y el carbono estaba en un solo reactante estaba en un solo producto cuando el elemento está en un solo reactante un solo producto es fácil de balancear si encuentras al elemento y más de un reactante y más de un producto las combinaciones que se dan para su balance son enormes y te va a traer más dudas y en vez de lograr el balance que vas a empezar tanteando tanteando al final terminas tanteando mira no se puede iniciar el balance con el fósforo porque habría un montón de combinaciones numéricas posibles para balancear el fósforo mira yo veo acá un fósforo aquí cuatro fósforos y le coloco cinco ya estaría balanceado el fósforo pero eso eso no indica que esté haciendo el trabajo bien porque mira yo le podría haber colocado acá uno acá dos y serían seis fósforos le coloco acá seis le puede colocar aquí tres se me ocurre mira aquí le dejo el uno doce más uno trece y estaría balanceado el fósforo iniciar el balance con aquel elemento que está en más de un reactante y más de un producto no es lo más apropiado porque se presenta una cantidad enorme de posibilidades entonces si tú quieres balancear por tanteo debes aprender a ordenar tus elementos de balance mira ve no me conviene iniciar con el fósforo oye me convendrá iniciar con el cloro está en un solo rectante está en un solo producto no mira ve no me conviene tampoco balancear el cloro porque fíjate que yo veo cloro en un solo rectante pero hay cloro en dos productos la misma situación yo le puedo colocar acá dos acá le puedo colocar tres mira ve serían seis seis doce cloros aquí le coloco cuatro y ya estaría balanceado el cloro pero tendría dificultades para balancear los demás elementos entonces mira ve cuando tú tengas que iniciar el balance quieras balancear por tanteo o lo intentes balancear mira ve tú debes aprender a planificar orden de balance mira ve en este caso me conviene iniciar el balance con el oxígeno si tú inicias el balance con el oxígeno vas a ver que no te va a tomar mucho tiempo el balance pero ya está demorando harto estoy demorando porque te estoy explicando porque si yo hubiese querido de frente hubiese dicho empieza con el oxígeno pero por qué profesor tú confía en mí empieza con el oxígeno pero eso lo tienes que aplicar en diferentes situaciones mira ve cualquier ecuación que la veas así pequeñita si la ves pequeña se puede tantear pero debes saber tantearla entonces mira aquí hay que iniciar con el oxígeno a otra sugerencia mira ve cuando estés ordenado tu balance fíjate mira ve que se debe dejar se debe dejar para el final se debe dejar para el final al elemento que se encuentre formando una sustancia simple mira ve que es una sustancia simple una sustancia que está formada por un solo tipo de átomos ese tipo de elemento lo debe dejar para el final mira ve porque normalmente en el orden sugerido tradicional se deja el oxígeno para el final porque muchas veces el oxígeno aparece como sustancia simple porque se lo deja para el final porque cualquier número que tú multiplique a esa sustancia solo afecta ese elemento no afecta a ningún otro entonces siempre que veas una ecuación donde existan una o más sustancias simples esos elementos lo debe dejar para el final mira ve estos elementos son para el remate cualquier número que tú le coloques a esta sustancia solo afecta al cloro no afecta a ningún otro por eso siempre se debe dejar para el final entonces mira ve si tú planificas apropiadamente tu orden de balance aquí debo iniciar con el oxígeno voy a terminar con el cloro obviamente en segundo lugar estaría el fósforo y mira ve con esto el balance no será nada complicado a ver a ver vamos a empezar empecemos con el oxígeno mira salen 10 oxígenos aquí entra solamente uno ¿qué hacemos? la cruzadita a esto lo multiplicas por 10 y a esto lo multiplicas por 1 mira ve ya está balanceado el oxígeno ahora continuamos con el fósforo mira ve la única sustancia reactante que tiene fósforo es este por cierto son 10 fósforos pero hay 2 productos que tienen fósforo este ya tiene coeficiente aquí hay 4 fósforos pero tienen que ser 10 ¿cuánto me faltan? me faltan 6 entonces ¿por cuánto multiplico a esto? mira sería por 6 y de esa manera ya está balanceado el fósforo mira ve se logró el balance del fósforo ahora ya puedo balancear al cloro mira ve ya puedo balancear al cloro la única sustancia reactante que tiene cloro es este por cierto son 30 cloros y si son 30 cloros deben salir 30 cloros oye este no tiene coeficiente pero este sí ¿cuántos cloros tenemos acá? mira ve 18 cloros pero tienen que ser 30 ¿cuánto me faltan? ¿por cuánto multiplico a este 2 para que me den 12? y listo mira ve ya está balanceada la ecuación si te das cuenta mira ve el balance ha sido rápido sin necesidad de estar calculando un número de oxidación que evaluando quién se oxida quién se reduce mira ve el balance se logró hacer para que veas si tú aprendes en verdad balancear por el tanteo el balance se puede hacer mira ve al ojo oye en esta pregunta ¿qué me piden? mira ve la suma de los coeficientes mínimos enteros sumas ahí ¿cuánto es 10 más 6 más 6 más 1? 23 ¿cuál es la respuesta? la C mira ve ya entonces todas las ecuaciones se pueden balancear usando el método bueno un gran número de ecuaciones se puede usar balancear usando el método del tanteo si no te funciona este orden que tradicionalmente utilizas si de casualidad ya empiezas a tener dificultades de repente quieres balancear el metal y aparece un metal en más de un reactante en más de un producto entonces tiene dificultades entonces ya en ese tipo de ecuaciones complementalo con el orden correcto de balance iniciar siempre con aquel elemento que está en un solo rectante un solo producto dejar para el final al elemento que forma su tasa simple y continúas con los elementos para los cuales haga falta un solo coeficiente mira ve con eso vas a poder balancear un gran número de ecuaciones profe ¿y se puede balancear por método Redox? si se puede pero tuco 2 es el método es más rápido el tanteo era más rápido mira sin necesidad de estar calculando un número de oxidación por eso yo te recomendaría cuando veas una ecuación química primero contabiliza cuántas sustancias participan si ves una ecuación pequeña con seguridad el método del tanteo pero si la ves ya un poco más grande ahí ten cuidado pero ojo ahora que ya conoces el método del tanteo podrías lograr balancear ese tipo de ecuaciones hay ecuaciones Redox que por el método del tanteo no son muy convenientes su balance no es muy conveniente pero en algunos casos si va a resultar favorable usar el método del tanteo a ver vamos a ver acá método Redox o más apropiado el método del número de oxidación mira bien este método obviamente se puede aplicar a la reacción una reacción Redox cuando en su presentación existe al menos un elemento presenta al menos un elemento que sufre cambio que sufre cambio en su número de oxidación mira cuando tú veas una ecuación en donde al menos un elemento está cambiando su número de oxidación automáticamente la reacción tiene que ser Redox oye pero hay preguntas que vienen aquí los exámenes y se pueden hacer al ojo por ejemplo mira la preguntas nueve y diez tendrías tú que poder resolver ahí al ojo la preguntas nueve y diez a ver antes que gastes lápiz y papel mejor atienden mira si bien es cierto para identificar si la reacción Redox hay que identificar qué elemento está cambiando su estado de oxidación tú haces el cálculo del número de oxidación de cada uno de los elementos por ejemplo calculas el número de oxidación del fósforo del oxígeno del cloro luego en los productos número de oxidación del fósforo del cloro del cloro del fósforo del oxígeno si ves alguno que está cambiando ya su estado de oxidación automáticamente Redox ya si no cambia ninguno no sería Redox pero mira tú solo confía en mí tiene un fundamento para que no pierdas el tiempo haciendo tantos cálculos de número de oxidación mira si en la reacción si en la reacción participa una sustancia simple y neutra si en la reacción participa una sustancia simple y neutra automáticamente la reacción propuesta es Redox con toda seguridad la reacción sería Redox cuando tú veas en la ecuación a una sustancia que sea simple y neutra automáticamente la reacción tiene que ser Redox profesor pero cuando la sustancia es simple y neutra mira te decía es simple cuando está constituida por un solo tipo de átomo es neutra si no tiene carga por ejemplo si en una ecuación química ves al oxígeno molecular esa es una sustancia simple y a la vez es neutra ya su presencia determina que la reacción es Redox si ves a una sustancia como el cloro molecular la sustancia es simple y a la vez es neutra automáticamente la reacción es Redox si ves una especie metálica mucho cuidado si ves al fierro con dos cargas positivas eso no eso es simple pero no es neutro el criterio no está describiendo a esto tiene que ser simple y neutro por ejemplo si en el caso es el fierro que esté así solito si ves al fierro solito eso sí es una sustancia simple y neutra entonces mira las ecuaciones en el problema número 9 me piden la reacción que no es del tipo Redox si no es del tipo Redox yo puedo usar este criterio para descartar dime ves alguna ecuación que tenga sustancia simple y neutra si cual la clave A por ejemplo ya sea por el nitrógeno que es el primer rectante o el hidrógeno cualquiera de los dos automáticamente eso es Redox en la clave B también por el zinc o por el hidrógeno que está al final también es Redox la clave C también ya sea por el fierro o por el hidrógeno por cualquiera de los dos la reacción es Redox y la clave E también es Redox por el oxígeno entonces mira ves sin gastar lápiz y papel conociendo este criterio que ojo tiene fundamento porque mira ve cuando tú ves una sustancia que es simple y neutra su estado de oxidación debe ser cero en esta forma es cero pero si ese mismo elemento va a ser diferente es cero por lo tanto ya no hay necesidad de estar calculando tú quieres saber solamente si es Redox o no basta que encuentres una sustancia simple y neutra y automáticamente con seguridad esa reacción es Redox ojo no estoy diciendo que todas las reacciones Redox tengan esta forma si tú encuentras a una sustancia simple y neutra ya automáticamente la reacción tiene que ser Redox y te ahorras el tiempo de estar calculando tanto número de oxidación mira en la pregunta 9 me pedían la reacción que no es del tipo Redox descartamos la clave A por lo que ya dijimos descartamos la clave B la C y la E al ojo la respuesta debe ser la D ahora el mismo criterio aplícalo en la pregunta 10 ojo que en este caso la pregunta es por cuáles si son Redox así al ojo mira cuál puede decir que son Redox la número 2 o no por quién ya sea por el primer producto o el segundo el N2 o el H2 por cualquiera de los dos eso es Redox y la 3 también por cuál pero cuál fierro el que está en el medio por la presencia del fierro que está en el medio esa región de Redox con seguridad la 2 y la 3 son Redox mira las claves dónde hay 2 y 3 la E y esa es la respuesta entonces mira B sin necesidad de hacer tanto cálculo de número de oxidación puedes tú identificar a la reacción de Redox ahora te estaba mencionando que no es que simplemente yo sea un loco y así se me ha ocurrido tiene un fundamento si tú estás encontrando una sustancia simple y neutra en una ecuación ya sea como rectante o producto ella debe tener su número de oxidación cero en el otro lado si está el mismo elemento combinado con otro su estado de oxidación debe ser diferente a cero aquí por ejemplo el cloro debe ser menos 1 y mira B es reducción aquí menos 1 aquí es 0 la reacción es Redox ya oye mira B tal vez te acuerdas pregunta 14 pregunta 14 mira B vino en el último examen de admisión del área B la suma de coeficientes de la gente reductor y la forma oxidada después de balancear la ecuación química mira tenemos ahí una ecuación el HCL reacciona con el dióxido de manganeso para producir el cloruro manganoso además el agua y el cloro molecular mira B tenemos ahí esa ecuación oye cuál sería el método que me recomendarías usar para balancear esta ecuación algebraico seguro no ese método no ese método te hace perder tiempo si sabe balancear por tanteo mira se puede balancear por tanteo también se puede balancear por tanteo profesor y el método de número de oxidación también algebraico si sale pero pierdes tiempo mira de cuando tú porque si debes conocer el método algebraico vas colocando variables planteas tu sistema de ecuaciones tienes que resolver tu sistema oye mientras que haces eso ya perdiste tiempo valiosísimo aunque siempre por ahí hay uno que otro me dice profe pero ese no es problema porque sube rapidito con mi mano todas las noches yo practico y muevo mi mano que con una velocidad que da miedo entonces a lo mejor sí pues tienes rapidez pero de todas maneras te quita tiempo oye mira B ¿se puede balancear por tanteo? si se puede a ver profe pero son cinco sustancias ah ya mira yo te dije si son cuatro sustancias las participantes con seguridad el tanteo si son más de cuatro hay que tener cuidado pero como ya conocemos el método del tanteo correcto entonces si podríamos balancear esto mira B orden de balance orden de balance orden de balance orden de balance mira en esta ecuación veo cuatro elementos primero segundo tercero y cuarto lo primero que debes fijarte es que el cloro se encuentra formando su tasa simple y neutra por lo tanto el cloro debe ser rejado para el final dejamos el cloro para el final a ver con qué elemento me conviene iniciar de balance elemento que esté en un solo rectante un solo producto mira puede ser manganeso puede ser el oxígeno puede ser hasta el hidrógeno cualquiera de ellos en este caso cualquiera igual va a salir tú eliges inicia con cualquiera ya igual va a salir mira yo quiero iniciar con el manganeso ya si tú gustas lo pruebas iniciando con el hidrógeno con el oxígeno igual sale mira voy a iniciar con el manganeso empiezo acá mira un men que entra un men que sale ahí está balanceado el manganeso ahora profesor y con qué elemento continúo continúas con el elemento para el cual haga falta solo un coeficiente mira no me conviene el hidrógeno porque para balancear el hidrógeno necesito coeficiente en esta sustancia y en esta otra son dos coeficientes que necesito pero si podría balancear al oxígeno porque para balancear el oxígeno ese ya tiene coeficiente me hace falta solamente coeficiente acá entonces me conviene hacer el balance del oxígeno fíjate tengo dos oxígenos que entran para que salgan dos aquí multiplico por dos ahora ya puedo balancear el hidrógeno porque ahora para balancear el hidrógeno ya me falta solo un coeficiente mira tengo cuatro hidrógenos que están saliendo aquí multiplico por cuatro hay cuatro hidrógenos que están entrando y ahora por último ya puedo balancear al cloro cloro mira están entrando cuatro cloros deben salir cuatro por acá tengo dos cloros y aquí hay dos cloros oye ya está balanceado mira y no me tomó mucho tiempo si aprendes a balancear por tanteo mira puedes ahorrar tiempo valiosísimo profe pero yo estaba calculando el número de oxidación también se puede balancear por red a veces es necesario profesor aquí debo balancear por red porque aquí me están pidiendo cuál es el agente reductor y la forma oxidada no si tú haces el balance que es la parte más difícil puedes usar cualquier método ahora puedes complementar tu análisis oye tú sabes que aquí mira el manganeso sabes que cada oxígeno vale menos dos y uno por dos son menos cuatro el manganeso aquí tiene que ser más cuatro si el manganeso es más cuatro mira al final como son dos elementos el de la derecha debe ser negativo el cloro es un halógeno menos uno por dos sería menos dos el manganeso tiene que ser aquí más dos ahora mira cómo entra el manganeso y mira cómo sale el manganeso entra como más cuatro sale como más dos eso implica una reducción y cuando la especie se reduce no te olvides siempre recordar siempre piensa en tu regadío regadío decimos se reduce cuando gana electrones se reduce cuando gana electrones su número de oxiación disminuye y al reactante se le llama agente oxidante mira ve la especie reactante tiene un nombre con sentido de entodación contrario al proceso en la reducción el agente se llama oxidante el producto lleva el mismo nombre de proceso en la reducción el producto se llama forma reducida ya ahora si analizamos al elemento cloro mira ve hidrógeno vale más uno cloro tiene que ser aquí menos uno si o no aquí el cloro es menos uno en esta sustancia el cloro es menos uno lo dejamos ahí pero en esta sustancia el cloro es cero por lo tanto el cloro entra como menos uno y al final sale como cero de menos uno a cero está aumentando por lo tanto decimos que es una oxidación y en la oxidación el agente tiene nombre sentido contrario se le llama agente reductor pero el producto recibe el nombre de forma oxidada pregunta catorce mira ve la suma de los coeficientes del agente reductor y la forma oxidada agente reductor mira ve es este la forma oxidada es este la suma de coeficientes cuatro más uno sería cinco la respuesta sería la alternativa ve oye pero quería aprovechar porque mira ve te decía que en química no hay nada que inventar esa pregunta mira ve vino en el último examen de admisión del área ve pero no había venido con la misma intención pero la ecuación ya había venido antes mira la pregunta once mira la pregunta once mira ve no es la misma ecuación es la misma ecuación mira ve hcl más mno2 produce mncl2 aquí ha cambiado el orden nada más aquí primero está el cloro después el agua en la pregunta número once pero es la misma ecuación mira ve pero la intención de la pregunta era otra aquí en la pregunta once mira ve que lo puede hacer al ojo premisa uno es una recibe redox claro sí inclusive no era necesaria la evaluación porque ya al ver el cloro sabemos que redox la primera premisa es verdadera dos el hcl se oxida en el proceso sí mira ve el hcl ese que se oxida también es verdadera ya de frente la hace o no ya de frente mira ve esa preguntita y eso viene en el cepun pero eso que es el agente reductor cuatro el dióxido de manganeso es el agente reductor no es el agente oxidante por tanto la pues es la respuesta como verás mira ve la reacción es redox se puede en la cera también por tanteo dependiendo de la ecuación que tengas lógicamente que si ves una ecuación como la que está en la pregunta número 15 mira ve porque eso vino ya mira la pregunta número 15 eso viene en un examen de admisión ya hace bastante tiempo fue el año 98 mira 98 antes que yo naciera mira para que veas que no hay nada que inventar pues lo que me pregunta son clásicos pero mira ve obviamente aquí no me voy a poner a tantear bueno mira ve el dicromato de potasio reacciona con el bromuro de potasio en presencia del ácido sulfúrico para producir el sulfato de potasio además el sulfato crómico además el bromo molecular y además el agua mira ve eso ya ha venido en un examen de admisión anterior profesor profesor ya te he dicho en química no hay nada que inventar los modelos de preguntas se repiten profesor y eso puede volver a venir ojalá que venga porque este tipo de ecuaciones son las más fáciles de balancear si en el caso conoces el método del número de oxidación muchas de estas preguntas se pueden hacer al ojo dependiendo de la presencia que tengas a ver una observación una observación importante mira ve una observación cuando tú tengas una ecuación que presumiblemente sea redox debes aprender a identificar cuáles son los elementos que están cambiando su estado de oxidación ahora no te vas a poner a calcular todos los números de oxidación de todos los elementos pues yo he visto también algunos muchachos se trauman así ponen ahí potasio más uno cromo más seis oxígeno menos dos potasio más uno bromo menos uno hidrógeno más uno azufre más seis oxígeno menos dos oye tú ya sabes calcular número de oxidación no tienes que estar escribiendo toditos tú solo debes aprender a reconocer quién está cambiando su estado de oxidación y para ello recuerda lo siguiente mira observación no cambia no cambia su número de oxidación en primer lugar los metales del 1A y 2A si en la ecuación ves a un metal del 1A o 2A mentalmente lo vas a descartar en este caso el potasio mira tú mentalmente descarte el potasio olvídate del potasio el potasio solo te distrae deja de pensar en el potasio en segundo lugar mira ve los elementos que habitualmente no cambia su estado de oxidación son el hidrógeno son el hidrógeno y el oxígeno descarta el hidrógeno descarta el oxígeno lógicamente excepto cuando veas en la ecuación química al hidrógeno molecular cuando veas al oxígeno molecular o cuando veas al peróxido de hidrógeno ahí ten cuidado de ahí por lo general el hidrógeno y el oxígeno no cambian su estado de oxidación entonces tú mentalmente mira ve descarta el hidrógeno descarta el oxígeno ¿qué elementos nos están quedando? me queda el cromo el bromo y el azufre ya otra observación importante mira veas no cambian su estado de oxidación los metales 1A2A hidrógeno oxígeno y las agrupaciones de átomos que se repiten si ves agrupaciones de átomos que se está repitiendo en más de una sustancia ellas no deben estar cambiando su estado de oxidación agrupaciones de átomos que se repiten mira ve con la práctica te vas a ir dando cuenta de esto de manera rápida mira principalmente te vas a dar cuenta cuando tú veas esas agrupaciones encerradas entre paréntesis si ves en la ecuación alguna agrupación encerrada entre paréntesis y esa misma agrupación se repite en otras sustancias es porque los átomos que forman esa agrupación no están cambiando su estado de oxidación ves algún paréntesis en esta ecuación si mira ve la agrupación S o 4 es la que se está repitiendo si tú la si tú observas aparece en esta sustancia también aparece en esta y por lo tanto ya puedo decir que los átomos que forman esa agrupación no cambian su estado de oxidación y la evidencia de ello porque porque tiene un fundamento pues no es porque yo me lo haya inventado y así lo puedas aplicar mira ve el fundamento de esto está en el hecho de su misma naturaleza cuando el ácido sulfúrico libera sus dos hidrógenos queda la agrupación S o 4 con dos cargas negativas que tú la conoces y la reconoces como el ión sulfato entonces del ácido sulfúrico deriva el ión sulfato entonces este es el sulfato de potasio es el sulfato es sulfato crómico es el sulfato entonces por esa razón como son derivados del ácido que ahí se menciona tienen el mismo estado de oxidación los átomos que lo constituyen entonces mira ve si te das cuenta esta ecuación mira está recontra fácil de balancear cuando tú analices una ecuación descartando al potasio descartando el hidrógeno descartando el oxígeno descartando el azufre solo me están quedando dos elementos solo me queda el cromo y el bromo es más mira ve cuando tú veas que en una ecuación química el elemento que se oxide se reduce está en un solo reactante y está en un solo producto esa es el tipo de ecuación más fácil de balancear mira ve el bromo aparece en esta sustancia reactante y solo aparece en esta sustancia producto como está en un solo reactante y está en un solo producto esta es una reacción redox intermolecular y completa y este modelo de reacción es el más fácil de balancear es el más fácil fíjate que el cromo se encuentra en un solo reactante y aparece en un solo producto esas ecuaciones donde veas que el elemento que se reduce y el que se oxida está en un solo reactante y está en un solo producto son las ecuaciones más fáciles de balancear ya si las logras identificar se puede balancear y con la práctica se puede hacer al ojo a ver quiero que me ayudes con esto ¿cuál es el número de oxiación de bromo acá? menos uno fíjate que al final debe ser cero ¿cierto? pero como hay dos átomos hay que tener mucho cuidado con el balance atómico siempre tiene que haber un balance atómico como hay dos bromos que salen tienen que haber entrado dos aquí le vas colocando mentalmente un dos como cada bromo es menos uno por dos sería menos dos al final es cero restas menos dos menos el cero te queda menos dos ese resultado menos dos por el procedimiento se debe cruzar a la otra especie entonces ya yo mentalmente voy pensando en colocar un dos en colocar un dos y un dos en la otra sustancia ¿ya? hago el análisis de cromo cada cromo al inicio más seis por dos sería más doce al final cada cromo tres por dos sería más seis resto más doce menos el más seis me da menos seis ese resultado menos seis se lo debo cruzar al otro elemento voy pensando acá en un por seis y allá por seis pero como estaba cruzando un dos hago la simplificación queda por uno por tres por uno y por tres si puedes hacer eso mentalmente el balance lo tienes hecho de forma inmediata es más fácil cuando la proporción de átomos es de uno a uno es más fácil pero si no mira ve hace procedimiento regular a ver vamos de pasito tú me lo dijiste aquí el bromo es menos uno eso porque cada potasio vale más uno desde el uno a uno el bromo tiene que ser menos uno ahí está al final cada bromo cero no te olvides observación para el proceso de balance en cada semirreacción en cada semirreacción hay que trabajar dos pasos secuenciales primero el balance atómico igualando los átomos balance atómico y en segundo lugar el balance electrónico balance atómico balance electrónico el balance atómico es solamente para igualar los átomos el balance electrónico es para determinar el número de electrones que se están ganando o se están perdiendo para lo cual solo tienes que restar la carga total inicial con la carga total final haciendo esta evaluación matemática tendrán los electrones ganados o perdidos según el signo que resuelve a ver a ver mira tengo el bromo que está como menos uno al inicio cero al final primero balance atómico no te vayas a olvidar de balance atómico salen dos bromos aquí deben entrar dos aquí sería por dos aquí sería por uno balance electrónico carga total cada bromo al inicio menos uno como son dos sería menos dos la carga inicial es menos dos al final la carga es cero entonces mira en este proceso que es una oxidación la carga inicial es menos dos le resto la carga final que es cero y el resultado sería aquí menos dos y le agrego electrones lo inicial menos lo final y le agregas electrones ahí está se están perdiendo dos electrones en el proceso de oxidación se están perdiendo dos electrones ahora analizo la reducción mira en la reducción a mí solamente me interesa el cromo número de oxidación inicial del cromo aquí me dijiste que era más seis porque cada oxígeno vale menos dos por siete sería menos catorce si sale catorce de las cargas negativas la carga positiva debe ser en este caso más catorce si cada potasio es uno por dos sería más dos me faltan doce cada cromo tiene que ser más seis el número de oxidación de cromo más seis al final aquí lo puedes descruzar o si no recuerda todo el sulfato es menos dos por tres sería menos seis para que la suba me dé cero el cromo debe acumular seis cargas positivas cada cromo tiene que ser aquí más tres ahora sí mira en la reducción primero el balance atómico veo dos cromos que entran y dos cromos que salen allá entonces aquí le voy colocando uno y aquí le voy colocando uno ahora restas la carga inicial cada cromo seis como son dos sería más doce restas la carga final cada cromo tres por dos sería más seis cuánto es más doce menos el más seis aquí sería más seis y le agregas electrones mira ve el procedimiento redox necesita de solamente esta determinación se me olvidó el signo aquí sale más seis electrones que implica que se están ganando seis electrones en la reducción mira ve todo el análisis proceso redox es solamente para encontrar estos dos números lo que se pierde en la oxidación y lo que se gana en la reducción encontrando estos dos números ya tenemos el balance de la ecuación porque mira ve el objetivo del balance es lograr la igualdad numérica de la cantidad de electrones que se ganan con la cantidad de electrones que se pierden lo perdido y lo ganado deben ser numéricamente igual para lo cual se aplica el producto cruzado mentalmente cruzas arriba por seis abajo por dos pero los factores que uses deben ser los mínimos enteros posibles el dos dieciséis se puede simplificar si o no ahora mucho cuidado algunos muchachos hacen esto profe simplificas aquí le saco la mitad me queda uno aquí le saco la mitad me queda tres ahora cruzas esa simplificación es buena pero la debes hacer mentalmente porque si no te puedes confundir con el análisis mira yo he visto estos casos muy tristes en los exámenes mira ve he visto muchos así me dicen a mí me dijeron que profe para qué perder tiempo simplifica sacarle saca la mitad la mitad me queda tres aquí uno ya pues arriba por tres abajo por uno lo triste se presenta cuando la pregunta en el examen es cuántos electrones se han transferido y lo transferido es lo igualado y me dice profe aquí quedó tres tres por uno son tres aquí uno por tres son tres ya profe ahí está y esto le puede costar un ciclo más porque mira ve la estrategia es buena para el balance si es buena pero yo te recomendaría que lo hagas en forma mental o en todo caso mejoralo así mira ve el objetivo del balance es lograr igualdad numérica cruzas arriba por seis abajo por dos antes de usar esto como factores verifica que sean los mínimos enteros oye este seis con este dos se puede simplificar si se puede simplificar simplificando mira ve le saco la la mitad al de arriba me queda tres y a este de abajo sería uno ahora sí mira ve si te preguntan cuáles son los electrones transferidos aquí mira ve no vas a tener error en la respuesta lo transferido es lo igualado aquí es seis por uno seis electrones transferidos o acá de dos por tres que sería seis lo que se gana lo que se pierde lo transferido es seis pero mira ve esta estrategia es buena para el balance pero si no tienes cuidado te puede llevar a errores en algunas en algunos análisis ya ten cuidado si te preguntan por electrones transferidos recuerda que esta simplificación debió hacerse mejor mentalmente y en todo caso hazla mentalmente pues no la escribas ahí arriba simplificas me queda uno abajo simplifica me queda tres y eso de ahí lo cruzas no hagas la simplificación ahí en papel porque te puedes confundir si tú simplificas dicen acá me queda uno simplifica me queda tres ya tú mentalmente o por en este caso inconscientemente crees que ya lo eliminaste el seis y te quedó el tres y este tres por uno te lleva a un error en lo que es transferido ya ten mucho cuidado lo transferido acá son seis no son tres oye mira si ya has encontrado esos factores el balance se puede hacer ahí al ojo es más bueno la pregunta aquí es por el coeficiente de bromura y potasio y el bromura y potasio es este una vez encontrado ya el factor que es tres este tres va a multiplicar al dos y la respuesta sería seis y ahí está la respuesta no necesitas completar todo el balance pero como aquí no estamos en el examen mira podemos completar todo el balance recopio la ecuación original tengo el dicromato de potasio el K2 R2O7 que está reaccionando con el bromuro de potasio para producir perdón en presencia de ácido sulfúrico para producir el sulfato de potasio además el mico además el bromo molecular y además el agua mira ve una vez ya identificados los factores fíjate este uno multiplica el coeficiente del agente oxidante que era uno y seguirá siendo uno este mismo uno multiplica el coeficiente de la forma reducida y seguirá siendo uno en la oxidación el factor usa es el tres el tres multiplica el dos y se convierte en seis en el producto el tres multiplica la forma oxidada que era uno y se convierte en tres mira ve ya con eso la ecuación está prácticamente balanceada toda la estrategia del método redox es solamente para encontrar estos factores si lo puedes encontrar obviamente con la práctica en forma mental el balance lo hará más rápido a una observación una vez que colocas estos factores en las sustancias que corresponden estos números ya no deben ser cambiados deben mantenerse hasta el final del balance entonces lo que me queda por hacer es simplemente un ajuste por tanteo mantengo esos coeficientes ajusto por tanteo el tanteo regular el que tú ya sabes empezamos con el metal en este caso el potasio tengo que ajustar el potasio oye mira tengo acá dos potasios más seis son ocho si o no entran ocho deben salir ocho la única sustancia con potasio es el sulfato en potasio multiplico por cuatro ahora le toca el turno al azufre reviso los azufres mira por acá hay tres azufres por aquí hay cuatro serían en total siete deben entrar siete la única sustancia con azufre es esto sería por siete ahora los hidrógenos hidrógenos la única sustancia con hidrógenos es el ácido sulfúrico siete por dos catorce hidrógenos deben salir catorce hidrógenos y la única que tiene hidrógenos es el agua y mira ya la ecuación está balanceada si tú realizas este procedimiento y yo te recomendaría porque mira yo he visto también algunos muchachos que les gusta extraer los elementos y hacen el análisis externo es buen método pero si tú te costumbras hacer análisis de forma directa entre sustancia y sustancia el cálculo mental del número de oxidación te ayuda a tener más rapidez y muchas de estas ecuaciones se pueden balancear al ojo sobre todo las que se encuentren en la proporción de átomos de uno a uno por ejemplo mira la pregunta número diecisiete mira la pregunta diecisiete pregunta número diecisiete a en la quince la respuesta era la b dijimos no habíamos dicho ya que era el coeficiente seis a de mira b pregunta diecisiete vino en el último examen de admisión del área a y una pregunta ya repetida también ya ha venido esto en un examen anterior a ver dime tú qué elementos están cambiando acá su estado de oxidación al ojo nada más qué elementos están cambiando su estado de oxidación oye mira eso vino en el último examen profesor del área profesor no pensé que venían tan grandes las ecuaciones así ha venido mira obviamente el tanteo ya no lo vas aplicando pero son algebraicos algebraicos sería una opción pero si ya sabes calcular número de oxidación y ya más o menos tienes una idea del procedimiento del balance de redox solo debes practicar porque mira con el método se pueden balancear ecuaciones ahí al ojo esta ecuación se puede balancear al ojo dependiendo de la habilidad que tengas para calcular número de oxidación primero como ya te dije descarte los metales del 1A o 2A se va el potasio descarte el hidrógeno oxígeno se va el hidrógeno se va el oxígeno qué elementos nos quedan manganeso estaño y cloro pero fíjate que el cloro está formando compuestos binarios y siempre que el cloro está formando compuestos binarios el cloro es menos 1 aquí también debe ser menos 1 por acá menos 1 menos 1 o sea el cloro no está cambiando su oxidación quiénes sí están cambiando sería el manganeso y el estaño ahora fíjate en el siguiente detalle el manganeso está en un solo reactante y está en un solo producto eso lo hace más fácil de balancear el estaño fíjate está en un solo reactante y está en un solo producto eso lo hace muy fácil de balancear y sobre todo sobre todo que la proporción de átomos es de 1 a 1 fíjate un solo estaño que entra un solo estaño que sale cuando veas esa proporción de átomos está en un solo reactante está en un solo producto esto se puede balancear al ojo dependiendo de la habilidad que tú tengas para llegar número de oxidación empecemos con el estaño me puede decir cuál es el número de oxidación del estaño más 2 perfecto piensa en el más 2 solo hay un solo átomo es más fácil piensa en el más 2 al final cuál es el número de oxidación del estaño más 4 piensa en el 4 hoy al inicio más 2 al final más 4 resta saldría menos 2 ese resultado menos 2 que sale con el estaño se cruza al otro elemento o sea aquí va a ser por 2 y aquí va a ser por 2 porque esa es la aplicación lo que tú calculas en un proceso se cruza al otro lo que calculas en un proceso se cruza al otro ten en cuenta que podría haber simplificaciones pero se cruza ahora analicemos al manganeso cuál es el número de oxidación del manganeso en esta fórmula más 7 si o no cada oxígeno vale menos 2 por 4 son menos 8 cada potasio 1 manganeso 7 piensa en el más 7 al final qué estado de oxidación tiene el manganeso en esta fórmula más 2 si al inicio es 7 más 7 al final más 2 cuánto es la diferencia ese resultado 5 que sale con el manganeso se cruza al otro elemento aquí sería por 5 y aquí sería por 5 y mira con eso ya la ecuación está prácticamente balanceada lo que me queda por hacer es solo un ajuste por tanteo mira quiero que te des cuenta de que la aplicación de procedimiento al haber encontrado ese resultado se cruza el resultado se cruzaba a la otra especie pero ojo era por 6 y por 2 si es posible la simplificación se hace aquí se ha cruzado el 2 se ha cruzado el 5 no se puede simplificar quedan ahí mira ya tengo el coeficiente 2 5 2 y 5 completo el balance por tanteo ya sabes empiezo ajustando el potasio tengo dos potasios que entran no hay más deben salir dos mira ve aquí le coloco el 2 ahora ya puedo balancear al cloro fíjate que esta sustancia no tiene coeficiente esto tiene cloro reviso lo que sale a ver por acá mira tengo dos cloros por 2 serían 4 por aquí hay 4 por 5 son 20 20 más 4 son 24 más 2 26 si sale en 26 tienen que haber entrado 26 oye por acá mira tengo 10 cuánto cuánto me faltan 16 le coloco acá el 16 ahora los hidrógenos la única sustancia con hidrógenos que está aquí son 16 hidrógenos deben salir 16 por cuánto multiplico al 2 y ahí está mira ve ya la ecuación perfectamente balanceada que es lo que nos piden el problema 17 ah el coeficiente del agua la respuesta sería 8 o sea la E no la I sería la respuesta ya entonces miren muchachos balancear ecuaciones es lo más frecuente de evaluar aquí los exámenes viendo en el último examen de admisión la ecuación no estaba difícil de balancear se veía una ecuación grande ahora si tú conoces el método algebraico sabrás que hay todo un procedimiento para poder hacer el balance colocar coeficientes plantear ecuaciones y te quita tiempo en realidad si ya sabes calcular el número de oxidación practica con el método del número de oxidación mira ve tal vez ahorita lo ves un poquito complicado pero si tú practicas vas a ver que el próximo ciclo esto lo vas a dominar a la perfección todo depende de la práctica que tú realices ¿ya? ¿alguna observación? ¿preguntas? ¿ya? ¿ya? ¿puedo borrar esta parte? ¿ya? 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 ¿puedo borrar esta parte? 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 Gracias. 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 Una aplicación o una situación que se puede evaluar con el mismo método del número de oxidación es el balance de las reacciones redox iónicas. Si ves una reacción redox con componentes iónicos, podemos apoyarnos en el mismo método del número de oxidación. Bueno, como te decía, el método más apropiado, inclusive, para balancear estas reacciones sería el método ión-electrón. Pero el método ión-electrón en sí es muy laborioso. No es recomendable, al menos para un examen, porque te quita mucho tiempo. Pero si tienes la habilidad de calcular el número de oxidación, te vas a dar cuenta, mira, de que estas ecuaciones son bien fáciles de balancear porque en todas ellas vas a encontrar el modelo del redox intermolecular completo. Fíjate, descartando el hidrógeno-oxígeno, los elementos que cambian su estado de oxidación son el azufre y el manganeso. Nada más. Y fíjate un detalle. El manganeso está en un solo reactante y está en un solo producto. Además, el azufre está en un solo reactante y está en un solo producto. Cuando tú veas que los elementos que están cambiando su estado de oxidación se encuentran en un solo reactante, en un solo producto, el balance de ellos es el más fácil de realizar. Es bien fácil. Y sobre todo cuando la proporción de átomos es de uno a uno. Fíjate, un azufre que entra, un azufre que sale, un manganeso que entra, un manganeso que sale. El balance es bien sencillo. Porque, mírame, te decía, no hay necesidad de balancear atómicamente. Cada manganeso, mírame, al inicio, número de oxidación más siete. Si tienes la habilidad de calcular el número de oxidación, el balance será rápido. Todo depende de esa habilidad para hallar el número de oxidación. Te recuerdo que aquí la suma tiene que ser menos uno. Cada oxígeno siempre es menos dos. Por cuatro serían menos ocho. Para que la suma me dé menos uno, el manganeso tiene que ser siete. Entonces, si tú ya puedes calcular ese número de oxidación, dices aquí al inicio más siete. Y mírame, al final, como está solito, su carga es su número de oxidación. Sería más dos. De más siete pasa a más dos. La variación es cinco, Sion. Y ese resultado cinco que sale con el manganeso, se lo cruzas a la otra especie. Aquí sería por cinco. Y aquí sería por cinco. Ahora, hacemos lo correspondiente con el otro elemento. Aquí el azufre. La suma tiene que darme cero. Si cada oxígeno es menos dos por tres, sería menos seis. Sabiendo que cada hidrógeno es uno, por dos sería más dos. El azufre tiene que ser aquí más cuatro. El azufre al inicio más cuatro. Y mírame, aquí al final, la suma tiene que ser menos dos. Cada oxígeno menos dos por cuatro son menos ocho. El azufre tiene que ser seis. De más cuatro para seis. ¿Cuánto es la variación? Dos. Ese resultado dos se cruza al otro elemento. Aquí por dos y aquí por dos. Mira, ve. Como los coeficientes que he colocado no son simplificables, esos van a quedar así. Oye, esta pregunta 20, no sé si te acuerdas, pero es la misma que viene en el último examen de excelencia. Esa pregunta vino en el examen de excelencia. Vino con un poco de enunciado cambiado, pero al final preguntaba lo mismo. ¿Cuál es el coeficiente de ion sulfato? Muchachos, cuando a ustedes les pidan balancear una ecuación iónica, reduxiónica, y solo les pidan el coeficiente de la gente oxidante, la gente reductor, la forma oxidada o la forma reducida, no necesitas completar todo el balance. Mira, ve, ya con este primer paso, la respuesta está conseguida. Me están pidiendo el coeficiente de ion sulfato. El ion sulfato es esta sustancia. El coeficiente 5. Ya está la respuesta. No necesitas completar todo el balance. Pero eso me predice balancear. Sí, pero cuando la pregunta esté orientada solo a la gente oxidante, a la gente reductor, la forma oxidada, la forma reducida, con el primer paso es más que suficiente. Porque los demás pasos no van a alterar en nada a los coeficientes de estos agentes ni las formas. Mira, ve, pero como no estamos en el examen. Ojo, aquí la respuesta sería la de el coeficiente del ion sulfato. Este es el ion sulfato. Es 5. La respuesta sería la de. Pero mira, ve, vamos a completar el balance. Porque en algunos problemas sí va a ser necesario. En algunos problemas, si te piden solamente una relación entre agentes, con el primer paso es suficiente. Pero si te piden una suma de coeficientes totales, ahí sí debes completar todo el balance. A ver, mira, ve, una vez que has hecho el balance por el método del NOX, paso 2, balancear oxígenos que están en exceso. Vas a balancear los oxígenos en exceso con moléculas de agua. O sea, mejor dicho, cuentas oxígenos. Y donde te falte oxígenos, le echas agua. Entonces tú rápidamente y haces un conteo, mira, ve. Del lado izquierdo, ¿cuántos oxígenos tenemos? Aquí hay 3 por 5 serían 15. Aquí hay 4 por 2 son 8. 15 más 8. 23 oxígenos. Oye, del lado derecho, ¿cuántos oxígenos tenemos? Mira, ve. Aquí hay solamente 20. 20 oxígenos. Por tanto, ¿cuánto me falta? Me faltan 3. Y por cada oxígeno que me falta, ya sabes, le doy una remojadita. Como faltan 3 oxígenos, serían 3 moléculas de agua. Y el paso final, balancear hidrógenos que están en exceso. Los hidrógenos que están en exceso, lo vamos a balancear con iones hidrógeno. Que implica que vamos a contar hidrógenos. Y donde falten hidrógenos, le agregamos el ion hidrógeno. Contamos rápidamente, mira, del lado izquierdo. Aquí no hay hidrógeno, solo hay hidrógeno acá, mira, ve. Tenemos en total 10 hidrógenos. A la derecha, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Aquí hay 6. Por lo tanto, ¿cuánto me están faltando? Me están faltando 4 del lado derecho. Tú le agregas donde haga falta. Si te falta a la izquierda, le agregas a la izquierda. Te falta a la derecha, le agregas a la derecha. Si no te falta a ningún lado, no le agregas, bueno. Donde te falte, le agregas. Le agregué aguas a la derecha porque a la derecha me estaban faltando. Faltaban 3 oxígenos. Por eso le agregué 3 moléculas de agua. Ahora, al lado derecho me están faltando 4 hidrógenos. O sea, por el lado derecho me faltan, me están faltando 4 hidrógenos. Por cada hidrógeno que me falta, le voy a agregar un yon hidrógeno. Serían 4 iones hidrógeno y con eso ya tengo la ecuación balanceada. Mira, no es necesario. Aquí no fue necesario completar todo el balance. Porque la pregunta estaba orientada al yon sulfato. Solamente me interesaba el yon sulfato y ya tenía la respuesta con el primer paso. Pero en otras circunstancias podría ser necesario hacer todo el balance. ¿Cuándo es necesario hacer todo el balance? Cuando te piden la suma de coeficientes, ya sea rectante o de producto. Necesitas completar todo el balance. O cuando te pidan una relación con el hidrógeno o el agua. Ahí va a ser necesario completar todo el balance. Pero mira, en el problema 20, con el paso 1, era suficiente. Problema 23. Mira, trabajamos con la ecuación tal y como se presenta. Tenemos aquí en el problema 23. Mira, dice, balancear la siguiente reacción en medio ácido e indicar la relación molada entre sus aniones, agente oxidante y la forma oxidada. Con el primer paso es suficiente para dar respuesta a esto. No hay necesidad de completar todo el balance. Ah, pero eso sí, mucho cuidado, mira. Veamos. Como es habitual, aquí en estas ecuaciones, el elemento que se oxida y se reduce está en un solo reactante de un solo producto. Es más, está en la proporción de uno a uno. Es más fácil de trabajar con esto. Mira, el cromo se encuentra en un reactante y está en un producto. El nitrógeno está en un solo reactante y aparece en un solo producto. Mira, ve. Con el nitrógeno está fácil el análisis porque está en un solo reactante, un solo producto. Está en la proporción de uno a uno. Con el cromo hay que tener cuidado porque, mira, ve. Acá hay dos cromos y aquí solamente hay uno. Hay que tener cuidado por el balance atómico. Entonces, empecemos con el cromo. Mira, ve. Aquí le coloco el coeficiente uno. Aquí le coloco el coeficiente dos. Ahora bien, número de oxidación inicial del cromo. Aquí es más seis, ¿sí o no? Porque la suma tiene que darte menos dos. Cada oxígeno vale menos dos por siete, son menos catorce. Para que la suma te dé menos dos, en el cromo deben ser doce cargas positivas. Cada cromo debe ser seis. Seis por dos, doce cargas positivas en el cromo. Al final, dos por dos serían, en este caso, cuatro. Carga inicial doce, carga final más cuatro. ¿Cuánto es el más doce menos el más cuatro? Sería ocho, ¿sí o no? Entonces, a la otra sustancia, la voy a multiplicar por ocho. La voy a multiplicar por ocho. Profesor, ¿por qué no lo escribe? Porque me he dado cuenta que voy a tener que simplificar. A ver, mírame. Analizando al nitrógeno. Cada nitrógeno al inicio sería menos tres. Recuerda que el hidrógeno es más uno. Por tres sería más tres. Nitrógeno menos tres. Carga inicial menos tres. Al final, mírame. Cada nitrógeno. Más tres. Ojo. Menos tres. Menos el más tres. Sería menos seis. Y ese seis se lo cruzo a la otra especie. Aquí va a ser por seis. Y aquí va a ser por seis. Ahora sí, mírame. Aquí tiene que haber una simplificación, ¿sí o no? Va a haber una simplificación. Le saco la mitad. Le saco la mitad. Le saco la mitad. Y le saco la mitad. O sea, va a ser por tres. Va a ser por cuatro. Va a ser por tres. Pero como había un dos, se va a convertir en seis. Y va a ser por cuatro. Y ese es el primer paso. Mira, ve. Con la práctica se va haciendo más rápido. Profe, pero mejor lo voy relacionando. También el procedimiento básico es el que ya describimos. Tú relacionas nitrógeno con nitrógeno, cromo con cromo. Evalúas balance atómico, luego balance electrónico. Al final te va a quedar tres, cuatro, seis y cuatro. Solo me están pidiendo Agente oxidante, forma oxidada. A mí solamente me están pidiendo la relación Entre Agente oxidante Y la forma oxidada. Agente oxidante, forma oxidada. Agente oxidante que se reduce. Es más, mira, ve. Cuando veas una ecuación química Y en la ecuación veas al dión permanganato Y al dión dicromato De frente, ellos son los oxidantes. Este es el agente oxidante. Pero también lo podrías analizar. Cada cromo es más seis Al final es más dos Está reduciéndose. Debe ser el agente oxidante. La forma oxidada es la que se obtiene en la oxidación. El nitrógeno pasa de menos tres a más tres Se está oxidando. Esta es La forma oxidada. Por lo tanto, mira, ve. Coeficiente del agente oxidante Es tres Coeficiente de la forma oxidada Es cuatro La respuesta Tres sobre cuatro O sea, sería La alternativa La alternativa E ¿Correcto? Mira, ve. No era necesario hacer todo el balance Pero, profesor, y si me pidieran suma de coeficientes Ahí sí Si te piden suma de coeficientes Ahí tienes que sumar todo Como me están pidiendo un balance medio ácido Aunque en realidad Eso es No apropiado acá, mira, ve Por una razón El amoníaco no puede existir en medio ácido El amoníaco solamente puede existir en medio básico Debería indicarse aquí balance medio básico Pero Así está la pregunta Entonces Nos ajustamos a lo que se presenta Si queremos hacer balance medio ácido Solo contamos oxígenos Mira, ve Siete por tres Aquí son veintiuno Cuatro por dos Son ocho oxígenos Me faltan Siete por tres, veintiuno Por allá tengo ocho Me faltan trece Entonces me faltan trece moléculas de agua Ahora cuento hidrógenos Mira, ve Acá Cuatro por tres son doce hidrógenos Por acá tengo trece por dos Veintiséis Veintiséis que salen Aquí solamente hay doce Me faltan Catorce A este lado le sumo Catorce iones hidrógenos Y así estaría ya balanceada la ecuación Pero No era necesario Porque la pregunta Solo implicaba Una relación de agente oxidante Y forma oxidada Que con el primer paso Ya estaba resuelto No era necesario Entonces mira Para este tipo de ecuaciones Ten en cuenta la pregunta Si te piden Ya Este Suma de coeficientes totales Ahí sí debes sumar O hacer todo el balance Bueno Para poder lograr Encontrar todos los coeficientes Ya entonces mira Estas son las situaciones Que vas a encontrar aquí En Los exámenes Con respecto a Reacciones químicas Esas situaciones Son bastante recurrentes Tienes ahí otros ejemplos más Para que tú puedas practicar Ya Me imagino que por ahí Ya estás avanzando ¿Alguna observación? Pregunta Si me dejo entender hasta ahí Pregunta ¡Gracias! Bien muchachos A ver Otro tema Bastante recurrente Aquí en los exámenes Es el tema De estequiometría Pero este tema En sí es Bien fácil De resolver Es uno de los más fáciles De resolver acá Mira a ver Por lo general Se te va a proponer Como dato En el enunciado del problema La ecuación química De proceso Si tú tienes ya La ecuación química De proceso Resolver tu problema Va a ser bien fácil Lo complicado Y necesario Es Tener acceso A la ecuación química Y que esta Se encuentre balanceada Teniendo acceso A la ecuación El problema Lo puede resolver ahí Como te decía En dos pasos A ver Fíjate En el problema Número Fíjate En el problema 35 Mira a ver Como es bastante Característico En este tipo De problemas Se te propone Como dato La ecuación química De proceso Mira a ver Tenemos acá La reacción De descomposición Del clorato de potasio Tenemos acá El clorato de potasio Que se descompone Para generar El cloruro de potasio Y además Liberar El oxígeno Gaseoso Mira Tenemos la ecuación química Que por cierto No está balanceada Y por consecuencia Tenemos que hacer El balance De la ecuación Ahora Por lo general En este tipo De problemas Las ecuaciones Que vas a encontrar Son ecuaciones Pequeñas Por lo tanto Con el método El tanteo Va a ser más Que suficiente Lograr El balance Mira Esta es una ecuación Bastante pequeña Fíjate Tengo el potasio Balanceado El cloro También está balanceado Pero el oxígeno No La aplicamos La cruzadita Mira Salen dos oxígenos Aquí por dos Entre tres oxígenos Aquí por tres Pero El potasio Mira Hay dos que entran Aquí le colocas El dos Listo La ecuación Ya está Balanceada Esa es la parte Difícil A ver Miren muchachos Para resolver Estos problemas Hay muchas estrategias Yo te recomendaría Una aplicación Bastante práctica Bastante directa Que consiste En trabajar Directamente En la ecuación Hay algunos Que resuelven Estos problemas Usando Redretres simple Es un buen método Otros utilizan Métodos de los factores De conversión También es un buen método Pero pierden mucho tiempo Si tú sigues aquí Las indicaciones Mira Este problema Se puede resolver Ahí en dos pasos Mira Cuando tú tengas Ya la ecuación Balanceada En la parte superior De la ecuación En la parte superior Vas a acomodar Los datos Y la pregunta Sobre quién corresponda Puede ser un reactante Puede ser un producto Sobre quién corresponde Mira Fíjate en el enunciado El único dato Que yo veo Del enunciado Es El que está casi al final Dice 61 gramos 61 gramos De clorato de potasio Profesor ¿Y cuál es el clorato de potasio? Tus conocimientos De nomenclatura Te van a ayudar A identificar sustancias Pero no es imprescindible Pero no es imprescindible Que domine la nomenclatura Es importante Tener conocimiento Básico Sí Pero no es imprescindible Porque mira En este tipo de problemas El contexto El contexto El contexto El enunciado El enunciado te describe Cuál es la sustancia Sin el problema Te dicen Cuánto de la sustancia Tal se va A obtener Lo que se obtiene O lo que se produce Debe estar a la derecha Cuando te digan A partir de Se necesita Al hacer reaccionar O algo similar A ello Eso debe estar A la izquierda Si tuvieras dudas Mira B La pregunta dice El volumen de oxígeno En litros A condiciones normales Que se obtiene Al descomponer Lo que va a descomponer Es lo que va a reaccionar Y eso debe ser Lo que está a la izquierda Me están preguntando Por esta sustancia Ahora Si tienes conocimiento De nomenclatura Obviamente Lo identifica más rápido Dice clorato De potasio Oye Si dice clorato Porque tiene clorosión Y si dice potasio Porque tiene potasio Pero son Pero hay dos Que tienen potasio Y cloro Ah Pero cuando el nombre Termina en ato O en hito Es porque además Tiene oxígeno Clorato Termina en ato Debe tener oxígeno Tiene cloro Tiene oxígeno Es esta sustancia Entonces Una vez que has Identificado la sustancia Le vas colocando El dato Y la pregunta Sobre quien corresponda Oye Mira Me están dando Como dato 61 gramos Del clorato De potasio La pregunta El volumen De oxígeno Busco el oxígeno Mira ¿Dónde está el oxígeno? Aquí está Sobre el oxígeno Le coloco La incógnita X ¿Qué es lo que Me están pidiendo? Volumen En litros O sea Me están pidiendo Los litros Cuando te pidan Evaluar litros Para una sustancia De ser así El problema Es más fácil De resolver Oye Si dice Condiciones normales Entonces Como son litros A condiciones normales Es más fácil De resolver Mira A ver Estos problemas Se van a resolver Usando la misma Estrategia En la ecuación Ya balanceada Acomodas el dato Y la pregunta Sobre quien corresponda ¿Ya? Pero ¿Sabes qué? Lo más importante Es lo que hagamos Por abajo En la parte inferior Nosotros vamos a acomodar La equivalencia En forma adecuada Mira Trabajando con este diseño Lo problema Lo vas a resolver En dos pasos Se puede hacer Inclusive al ojo Depende de la habilidad Matemática que tú tengas Aquí Para la equivalencia Ten mucho cuidado Mira No te olvides Lo que hagas Por abajo Depende De lo que tienes Arriba En la parte inferior Hay que acomodar La equivalencia Pero la equivalencia Desde la ecuación Lo que tienes En la ecuación Lo vas a transformar A su equivalente Según las unidades Si arriba Tienes gramos En gramos Si arriba Tienes moles En moles Si arriba Tienes litros En litros Lo que hagas Por abajo Depende de lo que está Arriba Como arriba El dato Está en gramos Esta impresión La debo transformar A su equivalente En gramos Hago la conversión A gramos Pero para la otra Sustancia Fíjate La expresión Que tengo acá La debo transformar A su equivalente En qué Fíjate en la unidad Litros A condiciones normales Esto lo debo Transformar A su equivalente En litros A condiciones normales Lo que hagas Por abajo Depende de lo que está Arriba Ahora En la medida Que tengas tú La facilidad De hacer estas Conversiones El problema Lo resolverás De forma inmediata Para lo cual Yo te recomendaría Recordar lo siguiente Mira Observación La equivalencia adecuada La vamos a trabajar Así Mira Cuando a ti te pidan Trabajar En moles Mira Ve Recontra fácil Cuando quieras Trabajar en moles Solamente agarra El coeficiente Cuando quieras Relacionar moles Agarras el coeficiente Ya te había dicho Que los coeficientes Indican los moles Pero cuando quieras Evaluar la relación En gramos Mira ve Agarras el coeficiente Y lo multiplicas Por la masa Fórmula Te recuerdo Que la masa Fórmula Es la masa Que depende De la fórmula La fórmula Que está presentándose Ya Pero cuando quieras La equivalencia En litros A condiciones Normales Que son los modelos De preguntas Clásicos Agarras el coeficiente Y lo multiplicas Por la constante Que es 22,4 De esta forma Vas a establecer La relación De equivalencia Para la resolución De aquí Los problemas Y mira ve Lo demás Depende De cierta habilidad Matemática Veamos acá Mira ve Para el problema Me están dando El dato De 61 gramos De clorato De potasio Esto lo tengo Que relacionar Con gramos Y como se establece La relación Para gramos Te dije Cuando hay gramos Coeficiente Por la masa Fórmula Coeficiente Es el número Que está adelante Para el caso Viene a ser el 2 Y la masa Fórmula Es la masa Que depende De la fórmula Sumas La masa De potasio La masa De cloro La masa De oxígeno La suma Total Es la masa Fórmula Y la colocas En gramos Para esto Tienen que darte Como dato La masa Atómica El potasio La masa Atómica De cloro La masa Atómica El oxígeno Para que haga la suma Pero a veces Tienes tanta suerte Que te dan ya Toda la masa Si ves ese problema Está todo el dato Ya El KClO3 Es igual a 122 gramos Por mol O sea Cada mol Tiene 122 gramos Y ya está Mira La equivalencia En gramos Ahora Para la otra sustancia Yo necesito Litros A condiciones normales Como establezco La relación De litros A condiciones normales Cuando quieras Litros A condiciones normales Así mira Coeficiente Por 22,4 El coeficiente En este caso Es el 3 Y lo multiplicas Por la constante Que es 22,4 Esto va a estar En litros A condiciones Normales Y miren Muchachos Ya con eso El problema Ya salió Ahora Una observación Mira bien Me imagino Que tú has visto Ya el examen En original Varias veces Y por lo tanto Te debes haber dado cuenta Que cuando Se presentan Preguntas Así Estiquiometría Las ecuaciones Químicas Se presentan Pero con espacios Tanto por encima De la ecuación Como por debajo Hay espacios Aquí en la práctica Te amontonamos Aquí La pregunta Para ahorrar espacio Y acumular más preguntas Que puedas ver Para que puedas Practicar también Pero en el examen Tienes espacios Te presentan La ecuación química Y hay espacios Tanto por arriba Como por abajo Para que tú vayas Acomodando la información Y te recomendaría Que trates de resolver La pregunta En el mismo examen Evita por favor Transcribir la ecuación He visto casos Muy tristes Por ahí De muchachos Que por querer Cuidar su examen Lo cuidan No lo quieren Ni manchar Como si fuera El único Que van a dar ¿Ya? Lo cuidan Ahí lo cuidan Porque seguro Lo piensan vender O al menos Quieren tener Una colección impecable Mira En el mismo examen Acomoda Tus datos Y preguntas Porque si tú Transcríbele La ecuación Yo he visto Esos casos Tristes Se ponen A transcribir La ecuación Y al transcribir Resultan Inventando Sustancias A veces Cambian Números En vez Del 6 Le ponen Un 2 O por ahí Se olvidan De separar Sustancias Y tienen El problema Que no pueden Balancear La ecuación O hacen El balance Mal Y como Consecuencia La respuesta También va a estar Mal Trata de Resolver Estos problemas Cuando sea Cuando esté En tu oportunidad En el examen En el mismo examen Mira Tú acomodas ahí Dato y la pregunta Sobre quién corresponde Abajo las equivalencias Y si tiene La habilidad matemática Suficiente Esta pregunta Lo recibes ahí Al ojo Porque mira Lo que vamos a usar Siempre En todos tus problemas Es la ley De proporciones Según Ley de proporciones ¿Qué me dice La ley De proporciones Según la ley De Proust Según Proust O sea La ley De proporciones Mírame Para todo Proceso químico Para toda Reacción Que se analice Las cantidades De las sustancias Químicas puras Involucradas En el proceso Siempre guardan Una proporción Fija Definida Y constante Para que veas Que yo también Domino el doble tema Mírame Tú solamente Recuerda La proporción Debe ser constante Debe ser la misma Si tienes La habilidad matemática Suficiente Tú Entre lo que está arriba Y lo que está abajo Imaginas una línea De cociente Luego acá Un signo de igualdad Y entre lo de arriba Y lo de abajo Una línea de cociente Porque La proporción De las cantidades Debe ser constante Debe ser siempre Las mismas Ahora Lo puedes trabajar Directamente ahí Hace la simplificación Despejas tu X O si no Aquí Mírame Dices La proporción En la cual Están las cantidades Para las sustancias Debe ser la misma Y planteas Para La sustancia Clorato de potasio Lo que tengo Por arriba Que mira Son 61 gramos Es proporcional A lo que tengo Por abajo Mira lo que tengo Por abajo 2 por 122 gramos Así como La proporción En la cual Está la cantidad Del oxígeno Mira lo que tengo Por arriba X Y esto va a ser Proporcional A lo que tengo Por abajo Mira lo que tengo Por abajo 3 por 22,4 litros A condiciones Normales Y listo Todo lo demás Depende de tu habilidad Matemática Ahora Una observación Cuando tengas que resolver Los problemas De estequiometría Recuerda que no necesitas Ser exacto Ni preciso En las determinaciones Los cálculos Por aproximación Suelen ser Más que suficientes Muchas veces Los números Son simplificables Pero fíjate Oye El 61 con el 121 Se puede simplificar ¿Se o no? Simplifico Arriba 1 Abajo 2 ¿Correcto? Ahora Mira Si esto hubiera sido 20 Hubiera sido Más fácil De trabajar Porque acá Tengo 2 por 2 4 Simplifico Con el 20 Me quedo Debe ser Aproximadamente 15 No exactamente 15 Recuerda que no es 20 Es 22,4 O sea Debe ser un poquito Más Mira las claves ¿Cuál es un poquito Más de 15? Ya esa es la respuesta Entonces Mira a ver Por lo tanto X va a ser Igual a 16,8 ¿No? 16,8 Litros A condiciones Normales Ya Miren muchachos Todos Los problemas De estequiometría Los podemos resolver Usando la misma Estrategia Solo necesitamos Tener acceso A la ecuación Arriba Verificar que Este balanceada Arriba Dato la pregunta Sobre quien Corresponda Puede ser Un reactante Un producto Pueden ser Dos reactantes O pueden ser Dos productos Las sustancias Que te relacionen Que te mencionen Ahí Con eso Vas a trabajar Y en la Paz Esto Cuando te pidan moles Coeficiente por masa Fórmula Cuando te pidan litros A condiciones Normales Coeficiente por 22,4 Mira a ver Y todos los problemas Se van a resolver así Todos los problemas Mira a ver El problema Más difícil Que se ha presentado A la fecha Con respecto a Esta primera parte De la estequiometría Solo problema Donde no hay Ecuación química Pero que tú Puedes plantearlas Pero el más difícil A la fecha Es justamente El problema Número 34 Ese problema Más difícil Presentado A la fecha Pero ese es más difícil Por el tipo De ecuación Normalmente Las ecuaciones Que nos proponen Aquí En el capítulo De estequiometría Son ecuaciones Sencillas Y el balance Se puede hacer Por el método Del tanteo Pero si te fijas En esa ecuación El método Del tanteo No va a ser suficiente Oye mira B Pregunta 34 Tenemos La ecuación En donde Me están Indicando Que el ácido Nítrico Reacciona Con el ácido Sulfídrico Para producir El óxido Nítrico El azufre Y el agua Si no puedes Balancear Esta ecuación Será difícil Resolverla Mira A ver ¿Método El tanteo? El tanteo Pero si conoces El método Del número De oxidación Te darás cuenta Que se puede hacer Al ojo Porque mira B Descartando Hidrógeno Oxígeno Me queda Nitrógeno Y azufre Un solo Nitrógeno En el reactante Un solo Nitrógeno En el producto Un solo Azufre En el reactante Un solo Azufre En el producto Se puede balancear Por el método Del número De oxidación A ver Número de oxidación Inicial De la azufre Menos 2 Perfecto Y al final 0 ¿Cuánto es El menos 2 Menos el 0? Menos 2 Esa variación 2 Se cruza Al nitrógeno Por 2 Y por 2 Ahora Número de oxidación Inicial Del nitrógeno Sería Más 5 Y al final Más 2 ¿Cuánto es El más 5 Menos el más 2? Más 3 Esa variación 3 Que sale Con el nitrógeno Se lo voy a cruzar Al azufre Lo analizado Con el nitrógeno Se lo cruzo Al azufre Y mira Ya con eso La ecuación Está prácticamente Balanceada Lo que me queda Por hacer Es completar Por un tanteo Fíjate El nitrógeno Está balanceado Tengo 2 Nitrógenos Que entran 2 Que salen El azufre Está balanceado 3 azufres Que entran 3 que salen Hidrógenos Mira Acá tengo 2 Hidrógenos Por acá hay 6 Serían 8 Entran 8 Aquí multiplico Por 4 Y listo La ecuación La ecuación Ahora ya está Balanceada Si tienes Dudas Si tuvieras Dudas Obviamente Yo no tengo Porque yo lo estoy Balanceando Yo sé que está Bien Pero si tú Tuvieras Dudas Revías El oxígeno Mira 2 por 3 6 oxígenos Por aquí hay 2 Más 4 6 oxígenos Mira Esa es la parte Difícil Ah bueno Y además Identificar componentes Porque aquí Este problema No te están Indicando Directamente Cuál es la sustancia Te están Describiendo Que Bueno En este caso Te preguntan Por los gramos De El agente Oxidante ¿Cuál es El agente Oxidante? Profesor Era que lo balanceé Por redox No No es necesario Porque tú ya sabes Calcular el número De oxidación Sabes que el nitrógeno Es más 5 Y pasa a más 2 O sea Se está reduciendo Y se está reduciendo Él debe ser El agente Oxidante Si él es el agente Oxidante De seguro El otro Tiene que ser El agente Reductor Pues El agente Reductor Muy bien Ahora sí Mira El problema Está prácticamente Resuelto Lo que tengo Que hacer es Simplemente Acomodar Los datos Y la pregunta Sobre quién Corresponde A ver Vamos a ver Dice Los gramos De agente Oxidante Me están preguntando Por el agente Oxidante ¿Qué es este? Mira A ver Me están pidiendo Calcular Los gramos ¿Cuántos gramos Del agente Oxidante? Esa es la pregunta Dice Se necesitan Para reaccionar Con 4,5 moles Del agente Reductor El agente Reductor Es esta otra Sustancia Me están dando Como dato 4,5 moles Ahora sí Mira Si arriba Está en gramos ¿Con qué lo debo Relacionar? Con la misma unidad Tiene que ser gramos ¿Y cómo evaluo La relación Para gramos? Ahí recuerdas esto Cuando quiera gramos Coeficiente Por la masa Fórmula Coeficiente Es el número Que está adelante Para el caso 2 Masa Fórmula Es la masa Que depende De la fórmula Cada hidrógeno Vale 1 Cada nitrógeno Vale 14 Cada oxígeno 16 Eso No necesitas Tenerlo como dato Porque esa masa La debes conocer La masa atómica Del carbono Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Eso se puede obviar Y aquí la pregunta Mira No estaba tampoco A solo el nitrógeno Que dice 14 Pero de ahí Eso lo dejo Hacer de memoria Oye Cada oxígeno 16 Por 3 Serían 48 48 Suma 62 Cada 63 Y eso estaría En gramos Porque me piden Evaluar gramos Oye ¿Y con qué Debo relacionar La cantidad Para el agente Reductor Mira En moles ¿O no? Como me están Andando el dato De moles Lo debo relacionar Con moles Y recuerda Que la relación Para moles Depende solo Del coeficiente En el caso De coeficientes 3 Serían 3 moles Y listo Lo demás Solo depende De tu habilidad Matemática Recuerda La ley De proporciones Lo que tienes Por arriba Es proporcional A lo que tienes Por abajo Y esta proporción Debe ser constante Con la práctica Esto lo puedes Ir haciendo al ojo Oye ¿Cuánto es 4,5 Entre 3 1,5 Si o no Y cuando esto Pase a multiplicar Hay un 1,5 Que va a multiplicarse Por 2 Que se convertiría En 3 3 por 63 Te ayudo Acaba en 9 Esa preguntita Mira Sería 189 Gramos Por lo tanto X Debe ser igual 189 Gramos Como te decía Mira Aquí En química No hay nada Que inventar Los modelos De preguntas Son bastante Clásicos En esta Equeometría Se te van A plantear Situaciones En las cuales Normalmente Viene como dato La ecuación Si tienes acceso A la ecuación Es mucho más fácil De resolver El problema Inclusive A veces Te dan hasta La ecuación Balanceada Por lo tanto Mira Este tipo De preguntas No lo puedes Dejar pasar Ahí en tu examen Esto se puede Resolver De forma inmediata Si ves Una ecuación Química Y una relación De cantidades Este ya es Un típico Problema De este Queometría Verificas El balance Ojo Si no está Balanceada La ecuación No vas a poder Resolver El problema Verifica El balance Acomodas El dato Y la pregunta Sobre quien Corresponda Abajo Las equivalencias Para las equivalencias Solo ten en cuenta Este detalle Cuando quieran moles Coeficiente Cuando quieran gramos Coeficiente por masa Fórmula Cuando quieran litros A condiciones normales Coeficiente por 22,4 Y así Lo vas a ir trabajando ¿Correcto? Muy bien ¿Alguna observación? Los que están durmiendo ¿Alguna observación? A ver Está en su cama Todo fino Profe Ah, si está despierto Mira Todo claro Profe Ok, ok Muy bien Entonces Mira Los que están en su camita Están entendiendo Y los que están Acá en el sauna Ah, si Me acabo de acordar Hay un libro también Donde te explican Ahí estas cosas Se llama Química No lo conozco Pero Creo que es un talento Van Hazard Me han dicho que es bueno A ver Miren muchachos Hay una variación De los problemas De los problemas De estequiometría Donde Vas a encontrar Más de una ecuación Química Por ejemplo El caso del problema 37 Y el problema Número 38 Mira Mira Cuando tú veas Más de una ecuación En un problema Existen dos posibilidades Que se trate Reacciones simultáneas O que sean Reacciones secuenciales Lo más probable Que es lo que más viene Son reacciones secuenciales Reacciones secuenciales O también llamadas Reacciones por etapas O también llamadas Consecutivas Mira Una reacción secuencial Es aquella que va en secuencia O sea que va una Después de la otra Mira La idea Es básicamente Que cuando se desarrolla Una reacción Tenemos por ejemplo Una sustancia A Que reacciona Con B Para producir una sustancia C y una sustancia D Ya Este sería Mi reacción Número uno Si aparece Una segunda Reacción En donde Uno de los productos De la reacción Anterior Puede ser C Puede ser De cualquiera De cualquiera De los dos Yo quiero Que sea C Reacciona Con una sustancia E Para producir Una sustancia F Y una sustancia G Mira Esto Es el modelo Que corresponde A una reacción Secuencial Cuando el producto Obtenido En una primera Etapa Es usado Como reactivo En una segunda Etapa Esta sustancia Que conecta La primera Con la segunda Etapa Viene a ser El nexo Ya Viene a ser El nexo Entonces Cuando veas Ese diseño Esa Es una reacción O sucesiva Podrías tú Ojo Sería una opción Analizar La primera Reacción En base A las sustancias Que te mencionen Y calcular La cantidad Del nexo Para luego En la segunda Etapa Usar el nexo Y calcular Lo que te pido Por lo general En estos problemas Te dan como dato La cantidad De uno De los dos Primeros reactantes Uno de los reactantes Y te piden Hallar la cantidad De algún Producto final Es el modelo Ya Pero puede Resonarse Cualquiera De las sustancias Mira Cuando veas Una reacción Secuencial Fíjate En el problema 38 Mira el problema 38 Oye ¿Cuál es el nexo En ese problema 38? El oxígeno Gaseoso ¿Sí o no? Ya que se está Obteniendo en la primera Etapa Y se está usando En la segunda Es el oxígeno Gaseoso El nexo Entonces Hay muchas formas De resolver Estos problemas Pero si no quieres Perder mucho tiempo Te recomendaría Lo siguiente Mira A ver Sugerencia Sugerencia Mira Nosotros debemos Sumar Las reacciones Y obtener La reacción Neta O global Sumar Las reacciones Y obtener La reacción Neta O global Ya Pero no te olvides Pero se debe Eliminar El nexo Miren Muchachos Sumando Las reacciones Vamos a Obtener La reacción Neta O global Pero al sumarse Tiene que Eliminarse El nexo Mira En realidad Esto es solamente Una aplicación Matemática Las ecuaciones Químicas Son ecuaciones Matemáticas Al fin y al cabo Si tú Observas Mira Ese problema 38 Mira Tenemos Una reacción Número Uno En donde El clorato De potasio Se descompone Para formar Cloruro De potasio Más oxígeno Y tenemos Una reacción Número Dos En donde Me indican Que el metano Está reaccionando Con el oxígeno Para producir Dióxido De carbono Más Agua Mira Nosotros tenemos Que sumar Las ecuaciones Buscando Que se elimine El nexo Pero Primero Tienen que estar Siempre las ecuaciones Balanceadas No puedo sumar Nada más Así por Por sumar Las ecuaciones Tienen que estar Balanceadas Y para ello Mira Ve Como son ecuaciones Pequeñas El método El tanteo Es el método Más apropiado Mira Es más La primera ecuación Es una ecuación Que se repite Bastante Es el primer ejemplo Que hemos visto Por acá Mira Ve Entonces Como es una ecuación Que se repite Ya el balance Lo puedo hacer Al ojo Mira Ve Le coloco Un 2 Le coloco Un 2 Y le coloco Un 3 Ya está balanceada La ecuación La segunda Es una combustión Mira En piso Un carbono Que entra Un carbono Que sale Hidrogos Entran 4 Aquí por 2 Oxígenos 2 y 2 Son 4 Aquí por 2 Mira Tengo las ecuaciones Ya balanceadas Nosotros vamos A sumar Las ecuaciones Miembro a miembro Lo que esté Del lado De las flechitas A la izquierda Son los reactantes Lo que está Del lado derecho Son los productos Ahora Pero al sumar Debo buscar Eliminar el nexo Repito Son ecuaciones Matemáticas ¿Qué haría Según la ecuación Matemática Si quieres sumar Y que se eliminen Ahí esos dos términos Multiplicar En forma cruzada ¿Sí o no? Entonces La primera reacción Va a ser multiplicada Por 2 Y la segunda reacción Va a ser multiplicada Por 3 ¿Sí o no? Cruzo los coeficientes El 2 que tiene La sustancia En la reacción 2 Lo voy a usar Como factor En la reacción 1 Y el 3 Que tiene la sustancia En la reacción 1 Lo voy a usar Como factor En la reacción Número 2 Listo Ahora Tú multiplicas Cada una De las sustancias Y luego Sumas Las ecuaciones Ahora En el examen Hay que buscar Rapidez No te vas a poner A copiar Todas las ecuaciones De nuevo ¿No? Tú Al ojo nada más Tú mira Dices Esa preguntita Reacción secuencial Y si es una reacción secuencial Hay que ubicar Los nexos Allá Hago el balance Balance Arriba por 2 Abajo por 3 Ahora hay que sumar Mira Lo ideal es sumar Pero si te pones A sumar Miembro a miembro Cancelando Simplificando Vas a perder tiempo Al fin y al cabo A mí solo me interesa Las sustancias Que se relacionan La reacción global Mira a ver Ojo Yo puedo sumar Las dos ecuaciones Pero No voy a trabajar Con todo En los problemas De geometría A mí solo me interesa La sustancia Que se relaciona Aquella por la cual Te dan el dato Y por la cual Te plantean la pregunta Fíjate Me están preguntando Por la masa De clorato de potasio Y el clorato de potasio Es esta sustancia Y me están pidiendo Calcular Dice Quemar 112 litros De Metano O sea Me están pidiendo Relacionar esta sustancia O sea Solamente Estas dos sustancias Son las que me interesa Que van a estar Del lado de los reactantes Al sumarse Voy a tener por acá Clorato de potasio Voy a tener por acá El metano El oxígeno se cancela ¿Sí o no? Del lado derecho Van a estar Las demás sustancias Va a estar el cloruro De potasio Va a estar el dióxido De carbono Va a estar el agua Pero ¿Sabes qué? No me interesan Esas sustancias Por ahí van a estar No me interesa Me interesa solamente Estas dos Si te pones a copiar Todo lo demás Vas a perder tiempo ¿Ya? Entonces mira Solo me interesa Clorato de potasio Y el metano Oye ¿Cuáles deben ser Sus coeficientes? Te recuerdo Que la reacción Uno está siendo Multiplicada por dos Así este Este coeficiente Dos se multiplica Por dos Y se convierte En cuatro La reacción Dos es multiplicada Por tres Por tanto El coeficiente Aquí va a ser Tres Y mira Ya con eso El problema Estaría prácticamente Resuelto Sigues con la misma Estrategia Que ya hemos visto En el modelo Anterior Mira Tú te concentras Solo en la sustancia De interés Aquí me dicen Mira La masa De clorato De potasio Me están preguntando Por el clorato De potasio Seguramente Deben ser Gramos La masa En gramos De clorato De potasio Dice La masa En gramos De clorato De potasio Que se necesita Para quemar 112 litros A condiciones Normales De metano La cantidad Que va a resonar De metano 112 litros A condiciones Normales Mira Esa preguntita Y el problema Está resuelto Oye Si arriba Está en gramos Lo debo relacionar Con gramos Y como establece La relación Para gramos Coeficiente Por la masa Fórmula Coeficiente Que para el caso Es 4 Y la masa Fórmula Mira Que seguramente Nos están dando Como dato O por ahí Nos piden Hacer el cálculo Ah ya Mira Si me están dando Como dato 122,5 Ahí está 122,5 gramos Ahora Para el metano ¿Con qué lo debo relacionar? Fíjate Me están dando Litros a condiciones Normales Lo relaciono En litros A condiciones Normales ¿Y cómo establezco Esa relación En litros A condiciones Normales? Coeficiente Por 22,4 Litros A condiciones Normales Ahora Mira Ve Todo lo demás Es solamente Matemático Pero como ya Te he mencionado En química No tiene que ser exacto No tiene que ser preciso Muchas veces Va a estar las aproximaciones Oye Mira Ve Numéricamente Este con este Se simplifican ¿Si o no? Se van a simplificar Olvete las comas Solamente trabaja La parte numérica Simplificando Mira Ve Este Con este Me queda abajo Un 2 ¿Si o no? Un 2 2 por 3 Sería 6 Si esto fuera 120 Sería más fácil 6 para 120 Sería 20 20 por 4 80 La respuesta Segura debe empezar Con 8 O con 7 Seguido de un 8 O un 9 Mira las claves A veces Eres piña Pues A veces No se puede Champear Ni modo En ese caso Si ya tienes que ser Un poquito más exacto Mira Ve Con la práctica Dependiendo de la habilidad Que tú tengas Lo puedes hacer al ojo Así como yo Mira Ve Al ojo Despejo el X Mira Ve Tengo 112 Entre 22.4 Entre 3 Por 4 Por 122.5 Mira Al ojo me sale 816 ¿Ya ves? Te dije Mira 816 Ya redondeando Ni precisos Recuerda que esto se hace Por aproximación Las masas estómicas Se redondean Por lo tanto X es igual a 817 Gramos ¿Ya? Mira A ver Los problemas De esta geometría Son bastante Comunes Aquí en los exámenes Ahora Este es el modelo Sencillo Te describen Un proceso Te dan un dato Y te piden calcular Una cantidad De otra sustancia Esto es lo sencillo Se puede complicar Un poquito Cuando te hablan De regiones secuenciales Aquí solamente eran dos Pueden haber sido tres O más Recibios secuenciales Pero se presentan Algunas situaciones Importantes Que también Debes ir conociendo Mira Vamos a escribirlo Acá Ya A ver muchachos Miren Tenemos un grupo De problemas Con los cuales Hay que tener cuidado Mira A ver Los llamamos acá Condiciones Especiales De reacción Condiciones Especiales De reacción El diseño El diseño Es muy parecido Te van a proponer Una ecuación química Te van a dar datos Te van a dar preguntas Ahí Pero en el mismo En el mismo procedimiento De desarrollo Te vas a dar cuenta En el mismo procedimiento Mira A ver Por ejemplo En el problema 39 39 Fíjate en el problema 39 A ver El problema 39 Dice A ver Tenemos la ecuación Tenemos la ecuación En la cual Mira El C2H2 Si tal vez lo reconoces Ese es el acetileno Se está combustionando En presencia De oxígeno Para producir El dióxido De carbono Y el agua Tenemos una ecuación De combustión Que podría Inclusive Haberse obviado ¿No ves que se trata De una ecuación Muy fácil De plantear? Ahora Yo necesito Como siempre Tener acceso A la ecuación Química balanceada Mira A ver El método Del balance Obviamente El tanteo Empezamos Con el carbono Mira A ver Aquí hay Dos carbonos Que entran Dos carbonos Que salen Hidrógenos Entran dos Ya tengo dos Oxígenos Dos por dos Cuatro más una Serían cinco Aquí sería cinco medios Pero para que Todos sean los Coeficientes mínimos Enteros Multiplico todo Por dos Este sería Coeficiente Entonces dos Aquí sería cinco Aquí sería cuatro Y aquí sería dos Ahí está ¿Ya? Ahora Mira Ve Tú mantén el desarrollo Regular Sigue haciendo lo mismo Con la misma estrategia Vamos a resolver Todito los problemas A ver Los gramos de agua Que se produce Me están preguntando Por el agua Que se obtiene Los gramos de agua Que se produce Entonces para el agua Le coloco La incógnita X Que debe estar En gramos Los gramos De agua Que se produce Dice Cuando reaccionan Un mol De acetileno Oye mira Acá está el acetileno Profe Pero yo no sabía Cuál era el acetileno Si te dice Reaccionan Debe estar a la izquierda Este no es acetileno Porque tú ya sabes Que este es oxígeno El acetileno Debe ser el otro Tenemos Un mol de acetileno Dice ahí Con Dos moles De oxígeno Con dos moles De oxígeno Ahí está Mira Esa es la descripción De problema Cuántos gramos De agua Se obtienen Me están preguntando Por el agua A partir de un mol De acetileno Y dos moles De oxígeno Que reacciona Muy bien Ahora Ya eso es todo Tú sigues El procedimiento Regular Mira A ver Si arriba Tienes El dato En moles Abajo Lo vas a reaccionar También en moles Sion Arriba Está en moles Abajo En moles Y cómo Establezco La relación Para moles Con el Coeficiente Sion Siempre Que quieres Relacionar Moles Agarras El coeficiente Sería Sería Para el Coeficiente Dos moles Para el oxígeno Me dan moles También lo relaciono Con el coeficiente Sería para el caso Cinco moles Para el agua Me están pidiendo Gramos Lo relaciono Con gramos Sería Coeficiente Que para el caso Es dos Por la masa De la fórmula Que sería dieciocho Ya eso está En gramos Mira Fíjate Estamos Manejando El mismo esquema Arriba Da toda la pregunta Sobre quién Corresponde Abajo Las equivalencias Ahora Te das cuenta Del tipo De problema En el mismo Desarrollo Si tú comparas Con el caso Anterior Los ejemplos Anteriores Siempre había Un solo dato Y la pregunta Había un solo dato Y la pregunta Sin embargo Acá Mira En este modelo Tienes tú Dos datos Y una pregunta Cuando tú veas O reconozcas Este diseño Mira Así Cuando Nos proporcionan Cuando nos proporcionan Como dato Las cantidades Las cantidades De dos O más Reactantes Si nos proporcionan Como dato Las cantidades De dos O más Reactantes Mira Aquí los Reactantes Son los que Están a la izquierda Las cantidades Que nos están Dando como Datos Son estas Dos Entonces Mira Cuando tú Veas Este diseño Siempre que Te den datos De dos O más Reactantes Nosotros Debemos Identificar Al Reactivo Limitante Cuando tú Veas un problema En el cual Aparecen datos De dos O más Reactantes Uno de ellos Tiene que ser Reactivo Limitante Recuerda que Reactivo Limitante Es el reactivo Que condiciona La cantidad De producto Que se va A formar Es el que Te marca El límite De proceso Es además El que te indica Cuántos Los reactantes Se van a utilizar El reactivo Limitante Es el que va A determinar La cantidad De producto Entonces Mira De estos Dos reactantes Que me están Dando como Dato Uno es El limitante Y con Él Encuentro La respuesta Del problema Miren Existen Otras opciones Mira Hay otra Opción Tú puedes Probar La respuesta Con la primera Sustancia Obviando esta Encuentras Un resultado La segunda Pruebas Con la segunda Sustancia Calculas El resultado Y la que te dé Como resultado La menor cantidad Esa sería La respuesta Del problema Pero tendrías Que hacer doble Operación Y pierdes Tiempo Que también Es una Estrategia Pero mira Cuando veas Este diseño Hay que identificar Cuál es el limitante Y para ello Mira Una primera Observación Primera Observación El reactivo Limitante Es el que se encuentra Es el que se encuentra En Menor Proporción El que está En menor Proporción Es el reactivo Limitante Ojo Mucho cuidado Es el de menor Proporción No el de menor Cantidad No vaya a ser Me dice Profe Ya entendí Como hay un mol Del primero Dos mol Del segundo El limitante De ese de primero Porque hay un mol Porque hay menos Mucho cuidado Puede ser que coincida Puede ser que si sea Él Pero lo que buscamos Es Al de menor Proporción No al de menor Cantidad Necesariamente Al de menor Proporción Recuerda que la proporción Es un cociente La proporción Es un cociente Que se calcula Comparando Cantidades Y mira Convenientemente Bajo esta estrategia Lo que está arriba Es lo disponible Lo que está abajo Es lo estequiométrico Tú comparas Lo disponible Que está arriba Con lo que está abajo Que es lo estequiométrico Y el que está En menor proporción Ese es el limitante Solo tienes que hacer Una comparación rápida Dime tú ¿Cuál es menor? ¿Uno entre dos O dos entre cinco? Dos entre cinco Claro Porque uno entre dos Me da cero coma cinco Sion Dos entre cinco Y cero coma cuatro Este está en la menor Proporción Este es el reactivo Limitante Ya El de menor proporción Al otro Se le llama reactivo En exceso Y el que está En exceso Simplemente No interesa Cuando te mencionen Algo en exceso Su presencia No interesa Como hay exceso Hay cantidad suficiente Para que se produzca La reacción Lo que está en exceso No me interesa Salvo Que la pregunta sea ¿Cuánto hay de exceso? Si te piden averiguar ¿Cuánto hay de exceso? Ahí sí me interesa En este caso Mira Mi pregunta es Por el producto Una vez ubicado Al limitante Elimino El que está en exceso Y hago el cálculo Con el limitante Oye Mira El problema Ahí lo puedes resolver Dos es a cinco Como X es a treinta y seis Treinta y seis Pasa a multiplicar Al dos Se vuelve setenta y dos Y para Entre cinco Te conviene Mejor multiplicar Por dos Setenta y dos Por dos Siento cuarenta y cuatro Entre diez Catorce coma cuatro Por lo tanto X va a ser igual A catorce coma cuatro Gramos ¿Está bien? Mira a ver Cuando a ti te mencionen Datos de dos o más reactantes Uno de ellos Tiene que ser el reactivo limitante Y los cálculos con el limitante Te van a permitir Determinar la cantidad de producto ¿Ya? Imagínate Todo sea por ti Y por la plata A ver Miren En el caso de reactivo limitante Hay dos modelos de pregunta Que debemos recordar Y reconocer Mira Este es el caso sencillo Cuando te mencionan Cantidades de reactantes Y te piden La cantidad de producto Es lo más sencillo ¿Por qué? Porque ubicas cuál es el limitante Al que está en exceso Lo eliminas Y con él haces todo el cálculo Es lo más sencillo ¿Ya? Pero sin embargo Hay preguntas Donde ya te piden El problema 40 Es el modelo sencillo Te piden cuánto se forma el producto Sin embargo El problema 41 Ese es Ya el segundo modelo Porque si te Si te fijas Mira dice El número de moles De reactivo en exceso Es Me están pidiendo Cuánto hay de exceso Siempre que te pregunten Cuánto hay de exceso Esto se podría Resolver Mira ve De forma directa Dependiendo de la habilidad Que tú tengas Y la experiencia Que hayas adquirido Pero de momento Mira ve Te recomendaría Trabajar en tres pasos Pregunta 41 Pregunta 41 Mira ve Si se mezclan Cinco moles de cobre Ah perdón Seis moles de cobre Con diez moles de Diez moles de después Ah ahí debe estar El ácido sulfúrico pues Uno es cobre Y la otra vez El ácido sulfúrico Ese es un error De piratería Ya Entonces Tenemos Cinco moles de cobre Con diez moles De ácido sulfúrico La pregunta es ¿Cuál es el número De moles Del exceso? ¿Cuánto hay de exceso? Mira ve En este grupo De problemas Vamos a ver así Mira ve Cuando a ti te pidan Evaluar el exceso Siempre que te pregunten ¿Cuánto hay de exceso? Mira ve El exceso Lo vamos a calcular Como la diferencia Mira ve El exceso Lo vamos a calcular Restando Lo disponible Menos Lo que sí Reacciona El exceso Se obtiene Lo disponible Con lo que sí Reacciona A ver Veamos Para el problema Cuarenta y uno Te recomendaría Desarrollar esto En tres pasos Con la práctica Lo puede hacer Uno solo Pero primero Trabájalo en tres pasos Mira Paso número uno Es importante Identificar Al reactivo Limitante Es importante Identificar Al reactivo Limitante ¿Cómo lo hacemos? Con la ecuación Por fortuna La ecuación Está balanceada Por fortuna La ecuación Está balanceada Tengo el cobre Que reacciona Con dos unidades De ácido nítrico Perdón ácido sulfúrico Mira A ver Los productos En realidad No me interesan Solo me interesan Los dos reactantes Porque con él Voy a identificar Al reactivo Limitante A ver Coloco los datos Y la pregunta Donde corresponda Bueno en este caso Solamente datos Mira Tenemos seis moles De cobre La cantidad De cobre Son seis moles La cantidad De ácido sulfúrico Son diez moles A ver Si arriba Si arriba está In moles Con qué lo debo Relacionar Con el coeficiente Para el caso Sería uno Arriba está In moles Lo relaciono Con el coeficiente Para el caso Sería dos Oye ahí al ojo ¿Cuál es el limitante? El que esté En menor proporción En ese caso Sería el segundo ¿Sí o no? Seis entre uno Me da seis Diez entre dos Me da cinco Este es el reactivo Limitante Reactivo Ya Los cálculos Siempre se van a hacer Con el reactivo limitante Muy bien Paso uno Identificar al limitante Paso número dos Hallar Lo que sí reacciona Del reactivo En exceso Hallar lo que sí reacciona Solo me interesa Los reactantes Tengo el cobre Con el ácido sulfúrico Mira a ver Según sabemos El ácido sulfúrico Es el reactivo Limitante Por lo tanto Los diez moles Que tiene El reactivo limitante Estos diez moles Van a reaccionar Por completo La cantidad De cobre No va a reaccionar Por completo Estos seis moles Viene a ser Aquí lo disponible Se dispone De seis moles De cobre Pero de estos moles Una parte reacciona Una parte no Yo voy a calcular Voy a ponerle acá Un ye Ye moles De lo que sí Está reaccionando Ahora Proporcionar Al coeficiente Aquí sería Dos moles Proporcionar Al coeficiente Aquí sería Un mol Oye mira Aquí sale al ojo ¿Cuánto sale ese ye? Diez entre dos Cinco Lo más difícil Multiplicarlo por uno Serían Cinco moles En este caso De cobre Esto es Lo que sí Reacciona Esto es lo que sí Reacciona Entonces Mira a ver Por sentido común Si teníamos Seis moles De cobre Pero de esos seis Estamos deduciendo Que solo cinco Reaccionan ¿Cuánto habría De exceso? La diferencia O sea uno Paso tres Hallar El exceso Y para hallar El exceso Ya sabes El exceso Será igual A lo disponible Que en este caso Son seis moles Seis moles Es lo disponible Disponible Menos Cinco moles Eso es Lo que sí Reacciona Por lo tanto ¿Cuánto habría De exceso? En este caso Sería un solo Mol Que se Estaría en exceso Y la respuesta En este caso Sería la alternativa A Perfecto La Ya entonces Cada vez que a ti Te mencionen Condiciones especiales De reacción Debes tener en cuenta Algunos modelos De momento Estamos viendo Ahí el caso Número uno ¿Alguna pregunta? Ahí vaya copiando Lo bueno Cuesta Lo bueno Lo bueno Eso nomás Ya A ver muchachos Ahora que ya se refrescaron Ahora que tu cerebro Ya se refrescó También A ver Vamos a ver Hasta cuánto aguantamos A ver muchachos Miren Les decía Los problemas de estequiometría Son de lo más clásico Aquí en los exámenes Con mucha frecuencia Vas a encontrar Preguntas de estequiometría Pero como verás Bajo La estrategia Que te he mencionado Estos problemas de estequiometría Se vuelven Más de Chistequiometría Mira Tú solo mantén La estrategia Y vas a ver Que tus problemas Salen ahí En dos pasos Mira Caso número uno Cuando veas datos De dos o más reactantes Uno de ellos Tiene que ser delimitante Caso dos Más recurrente Cuando en el enunciado Del problema Te mencionen Eficiencia O rendimiento De la reacción Expresado En porcentajes Te van a hablar De un porcentaje De rendimiento Te van a dar El dato De rendimiento La reacción Se desarrolla Con un 80% De rendimiento O un 60% De rendimiento Mira A ver El rendimiento Se refiere A lo que Se puede Producir De la reacción Pero que se obtenga En óptimas condiciones Lo que se obtenga bien Pero Mira Ojo Eso es el rendimiento Lo que se pueda producir Pero que se obtenga bien Ahora Bajo la estrategia Que te estoy proponiendo Hay una forma directa Y práctica De resolver Estos problemas Sin tener Que complicarte La vida Pero ojo Es una aplicación Práctica Tiene su Fundamento Matemático Pero No hay tiempo Tú solo confía En mí Mira A ver Pregunta 44 Pregunta 44 Dice El rendimiento De la reacción Me están dando La reacción Y me dan Su dato de rendimiento El rendimiento De la reacción Es de 80% Cuando veas El dato de rendimiento Ese dato Déjalo para el final Ya Lo dejamos Para el final Pero no lo vayas a olvidar Miento Me sudan Los ojitos Ya El 60% De rendimiento Ese dato Lo dejamos Para el final Mira Dice El número De moles De nitrógeno Que se obtiene Buscamos Al nitrógeno ¿Dónde está El nitrógeno? Mira Aquí está ¿Cuántos moles De nitrógeno Se va a obtener? Al hacer reaccionar 15 moles De amoníaco La cantidad De amoníaco Aquí está El amoníaco Que va a reaccionar Son 15 moles Ya Mira El problema Está realmente Sencillo Como ya Tú sabes Si arriba Está en moles Lo debo relacionar Con moles Y la relación Para moles Depende Solo del Coeficiente Si arriba Dice 15 moles Lo relaciono Con moles Coeficiente Para el caso De dos Dos moles Como la pregunta También se evalúa En moles Esto lo voy a relacionar En moles Para el caso De coeficiente Sería 4 moles Y listo Mira El dato De rendimiento Lo dejamos Para el final Mira Estos problemas Lo podrías Tú resolver Mira Haciendo el análisis De lo que Ahí se tiene Oye Así como Está Cuál ¿Cuál sería El valor Del X? Mira De 15 Entre 2 Por 4 Serían 30 moles Mira Si tú Analizas La reacción Sin tomar En cuenta El rendimiento Ya Sin tomar En cuenta El rendimiento Lo que tú Estarías Calculando Sería Lo que Llamamos Teórico Y esa Cantidad Teórica Esta Sería La cantidad Teórica Representa Al 100% De eficiencia Entonces Partiendo De esa Relación Tú Tendrías Que ahora Recordar Que la Reacción Me dicen Se desarrolla Con un 60% De eficiencia Y obtendrías El X2 Que sería En este Caso La cantidad Real Oye Planteándolo Así Cuánto Valdría El X2 Sería 18 18 18 Moles Y esta Sería La respuesta Mira Esta es Una Forma De evaluar Este Problema Sin Considerar El rendimiento Haces El análisis Sin Considerar El rendimiento Lo que Tú Calcules Lo llamamos Aquí X1 Será La cantidad Teórica Si no Has considerado El rendimiento De la reacción Estás Asumiendo Que el proceso Se desarrolla Con un 100% De eficiencia Luego Analizas Cuánto Sería En un 60% Calcularía La segunda Cantidad Que obviamente Va a ser Menor Va a ser 18 Moles Y esa Sería La respuesta Ya Esa es Una Forma Pero Yo te Recomendaría Para que no Pierdas Más Tiempo Mira Como Aplicación Práctica Ojo Esta Aplicación Funciona Siempre Y cuando Esté Desarrollando Los problemas Bajo La estrategia Que te Estoy acá Recomendando Bajo Esta Estrategia Con Esta Estrategia Tú Solamente Tienes Que hacer Lo Siguiente Cuando A ti Mencionen Rendimiento O eficiencia Expresado Como Porcentaje Aplicación Práctica Dicho Porcentaje De Rendimiento Se Lo Aplicas Directamente Directamente A la Cantidad Participante Del Reactante Mira Ojo Tú se Lo Aplicas A la Cantidad Participante Reactante Te Recuerdo Que Reactante Es el Que Está A la Izquierda La Cantidad Participante Lo Que Está Arriba Entonces Cuando Veas Un Diseño De Problema En el Cual Se Menciona Rendimiento Ese Dato De Rendimiento Aplícalo A Reactante Déjalo Para El Final Y Dices A la Cantidad Participante Reactante O sea Lo Que Está Arriba Aquí Directamente Tú Le Aplicas El 60% Así Como Te En RM Se Lo Aplicas Nada Más Este Viene A Ser El Porcentaje De Rendimiento Y Con Eso Mira El Problema Se Resuelve Al Ojo Porque Mira De Cuatro Mol Dos Mol Mol Con Mol Se Desmolean Cuatro Con Dos Se Simplifica Le Saco La La Mitad Al Dos Me Queda Uno Le Saco La Mitad Al Cuatro Me Queda Dos Ese Patito Corre Corre Al Quince Lo Multiplica Quince Por Dos Treinta Si o no Ahora El treinta Tiene un cero Se va El cero Se va El cero Se va El cero Se va El cero Tres Por seis Y ahí está La respuesta Dieciocho Moles Mira A ver Si Si tú Ojo Esto Esto es Válido También Hay Algunos Que le Gusta Usar La Fórmula De Rendimiento Que sería Casi Lo Mismo Hay Algunos Que Bajo La Estrategia Pues Depende Del Método Que Utilices Hay Algunos Que Me Dijeron Si Yo Sé Te Han Dicho Muchas Cosas Pero Te Estoy Demostrando Mira Profesor Me Dijeron Que El Porcentaje Rendimiento Es Igual A La Cantidad Real Sobre La Cantidad Teórica O Estequiométrica Eso Multiplicado Por Cien Así Mira También Lo Puedes Resolver Así Si Ya Mira Tú Haces El Cálculo Sin El Rendimiento Se Salía Treinta Treinta Te Decía Lo Teórico Rendimiento Lo Que Está Mencionando Sesenta Aquí El Cien Despejas Esto Y Sería La Cantidad Real O sea La Respuesta Lo Que Te Piden También Pero Mira Si Tú Estás Usando La Estrategia Si Tú Te das Cuenta Que Esto Es Bastante Sencilla Bastante Práctica Si Tú Acomodas Arriba Tus Datos La Pregunta Bajo La Equivalencia Tú Podrías Resolver Estos Problemas De Rendimiento Sin Mucho Esfuerzo El Procedimiento Que Te Mencionen Como Dato O Como Pregunta Si Es Pregunta Sería El X Por Ciento Se Lo Aplicas Ahí X Sobre 100 Si Es Dato Lo Aplicas 60 Por Ciento Y Mira Lo Demás Es Matemático Cuando Veas Un Dato Rendimiento Como Aplicación Práctica Bajo El Método Que Te Estoy Recomendando Si Tú Trabajas Con Otro Método Pues Tiene Que Usar Lo Que Corresponde Al Método Bajo Este Procedimiento El Dato De Rendimiento Tú Se Lo Aplicas Directamente La Cantidad Participante Rectante Y Con Eso Ya Resuelve Ese Problema En Dos Pasos Oye Mira Inclusive Se Pueden Combinar Modelos Se Cuarenta Moles De Fierro Con Cero Coma Setenta Moles De HCL De Acuerdo La Siguiente Reacción Si El Rendimiento De La Reacción Es Del 80% La Más En Gramos De La Sal Formada Es Mira B Esa Preguntita Estos Problemas De Estiquiometría Como Te Decía Son Bastante Clásicos Y Tienen Un Modelo Que Es Fácil De Reconocer Y También Fácil De Desarrollar Necesito La Ecuación Balanceada Mira B La Ecuación Es Pequeña Es Sencilla Y Ya Sabes Siempre Que La Veas Pequeña La Tanteas Son Más Fáciles De Balancear Por Tanteo Mira B Tengo El Fierro Ya Balanceado Un Fierro Que Sale Dos Cloros Que Salen Dos Que Deben Entrar Dos Hidrógenos Que Entran Dos Hidrógenos Que Mira Sigue El Procedimiento Regular Como Ya Sabes Arriba Los Datos Y La Pregunta Dicen Se Combinan 0,4 40 Moles De Fierro La Cantidad De Fierro Que Está Reaccionando 0,40 Moles Van A Reaccionar Dice Con 0,70 Moles De Ácido Clorídrico Para El Ácido Clorídrico 0,70 Moles Pregunta La masa en gramos de la sal formada es La sal formada es esta Este es hidrógeno Los gramos de sal No sé cuánto le pongo X Pero debe salir en gramos Oye mira Profe hay un dato de rendimiento Déjalo para el final Pero no lo vayas a olvidar Mira Si arriba está en moles ¿Con qué lo debo relacionar? ¿Con moles o no? Y la relación para moles Solo depende del coeficiente Para el caso sería un mol Si arriba está en moles Lo relaciono con moles Y la relación para moles Depende del coeficiente Sería para el caso dos moles Si arriba me piden calcular los gramos Lo debo relacionar con gramos Y la relación para gramos Coeficiente por la masa Fórmula Cada cloro 35,5 Eso debe estar indicado como dato Uy no está A veces eres piña Normalmente eso viene como dato en el problema Normalmente Pero mira Si eres del área A Porque eso viene del área A Recuerda que debe ser espina Entonces Con la práctica Te vas a ir recordando De las manos atómicas De los principales elementos De momento te ayudo yo Mira de cada cloro 35,5 Por 2 sería 71 71 más 56 71 en el cloro 56 en el fierro Acá ven 7 Sería 127 27 gramos Mira a ver Si no Tienes acceso a la masa atómica No vas a poder resolver el problema Si de casualidad Porque ojo Normalmente en los problemas Viene el dato de masa atómica Que sea necesario Normalmente viene ahí Pero a veces eres piña Y en el caso que seas piña Y no veas el dato de masa atómica Y lo necesites Ya mejor caballero Ya ese problema Déjalo pues Ya no lo vas a poder resolver Pero si aparece por ahí La masa atómica Y tu compañero te puede decir Cuál es el valor de masa atómica Ahí lo puedes resolver A ver Mira Ah ya El dato de rendimiento al final Rendimiento de la reacción Con 80% Dime tú ¿A quién le aplico el 80% de rendimiento? A reactante Pero profesor Acá tenemos dos reactantes ¿Y qué hacemos cuando hay dos reactantes? Buscamos a limitantes ¿Y cuál es el limitante? El que está en menor proporción Sacas tu calculadora Divides 0,40 entre 1 Te va a dar 0,40 0,70 entre 2 Entonces Este es el reactivo limitante Los cálculos estequiométricos Se hacen siempre con el reactivo limitante La otra sustancia Simplemente no interesa A no ser que te pregunten ¿Cuánto hay de exceso? Aquí no me preguntan eso No me interesa Entonces A la cantidad participante De reactante A esto que está arriba Le vas a aplicar el rendimiento Dice problema 80% ¿Sí o no? Le aplicas el 80% De rendimiento Entonces ya con eso Mira ve Tienes resuelto El problema Lo demás Ya depende De tu habilidad matemática Déjame ver las claves No Aquí si no podemos ser tan No podemos champear Pero por suerte Tú sabes que yo lo puedo hacer al ojo Lo único que tendrías que hacer Es buscar la secuencia numérica Solamente Mira ve Este 2 Simplificado con el 8 Me da 4 4 por 7 Por 127 Solo tienes que trabajar Esa parte numérica 4 por 7 Por 127 Al ojo me sale 3, 5, 5, 6 Mirando las claves La E pues Sería Según la E 35,6 Y esa sería La respuesta Solo para verificar Solo para verificar 127 por 0.7 Por El 80% Entre 2 35,56 Ya Entonces Miren muchachos Es un grupo de problemas Que se viene presentando Con bastante frecuencia Y no lo puedes dejar pasar Ya Son problemas Que vas a encontrar ahí En algunas ocasiones Se puede combinar Por ahí Lo que es El porcentaje De pureza Pero eso ya es bastante Más fácil De intuir Porque si te dicen Que tienes De 80 gramos Solo el 20% De la parte pura Le aplicas el porcentaje Y tienes la La parte de la sustancia Que corresponde Y a eso es más sencillo A ver Allá Mejor lo reviso aquí Rápido Mira A lo mejor Te acuerdas De problema 53 A lo mejor Te acuerdas De problema 53 A ver Problema 53 Mira Es un problema En el cual No tenemos La ecuación Química De proceso Cuando no hay Ecuación química Es porque seguramente La ecuación es fácil De plantear O al menos En el enunciado Se debe estar Describiendo Y podemos Intuirla Mira Dice Los moles De hidruro De calcio El KH2 Que reaccionan Con suficiente Cantidad de agua O sea Va a reaccionar Con el agua Mira Tenemos acá El hidruro De calcio Va a reaccionar Con el agua Dice así Para producir 3,7 kilogramos De lechada De cal Profesor Que es la lechada De cal Continúa Con la lectura Ahí te dicen Con 30% En peso De hidroxio De calcio O sea La lechada De cal Contiene Hidroxio De calcio Hidroxio De calcio Ya Produciendo Además Hidrógeno Produciendo Además Hidrógeno Mucho cuidado Acá En el detalle A veces Algunos muchachos Como dicen Se produce hidrógeno Lo escriben así Y eso estaría mal Porque en una ecuación Química Se escriben Las sustancias De existencia Natural O regular El hidrógeno No existe En forma atómica Cuando tú tengas Que representar Un metal En una ecuación Química Todos los metales Son monatómicos Si tienes que representar Un metal Siempre los metales Son monatómicos Pero si quieres Representar A una sustancia Que es gaseosa Todas las sustancias Gaseosas Son moleculares El hidrógeno Es una sustancia Gaseosa Y su fórmula Química Sería el H2 Esa sería La ecuación Del proceso Mira Lo más difícil En este problema Es Tener acceso A la ecuación Como ya te había mencionado Lo demás Es recontrafácil Mira Balance Un calcio Que entra Un calcio Que sale Oxígenos Salen dos Tienen que haber Entrado dos Hidrógenos Tengo acá dos Más cuatro Son seis Por acá hay dos Me faltan cuatro Multiplico por dos Esa es Esa es la ecuación Ya balanceada Para el proceso De problema Cincuenta y tres Muy bien La pregunta Los moles De hidrógeno De calcio Que se Que reaccionan Me están Preguntando Me están Preguntando Por los moles Del primer reactante ¿Cuántos moles? Es la pregunta Mira a ver Los moles Del hidrógeno De calcio Le pongo ahí X Debe estar en moles Para que se Produzca Tres coma siete Kilogramos De lechada De cal Profesor ¿Cuál es la lechada De cal? Te decía Continúo la lectura Con un treinta por ciento En peso De hidróxido De calcio La lechada De cal Es el material Que contiene Al hidróxido De calcio Recuerda que En la reacción A mí solo me interesa El hidróxido De calcio Pero me están Dando como dato Tres coma siete Kilogramos Que sería lo mismo Tres mil setecientos Gramos ¿Correcto? Ahora Esos tres mil setecientos Gramos ¿Son totalmente Hidróxido de calcio? No Porque ahí dice Solo el treinta por ciento Es hidróxido de calcio O sea De estos tres mil setecientos Gramos Solo el treinta por ciento Es hidróxido de calcio Lo que le estoy aplicando Acá Es el porcentaje De pureza Es el porcentaje De pureza ¿Ya? El porcentaje De pureza Se le aplica Directamente A la cantidad A la cual Está asociada Si te hablan De una pureza Del hidróxido de calcio Le aplicarías A él Su porcentaje De pureza Tú le aplicas A quien corresponda Como me están Hablando De la pureza Del hidróxido de calcio En la muestra De la lechada de cal A esa cantidad De la lechada de cal Le aplico el treinta por ciento Y sería la masa De hidróxido de calcio Ahora Lo demás Ya tú sabes Mira ve Si arriba está en moles Lo debo relacionar En moles Y la relación Para moles La determina El coeficiente Sería un mol Si arriba está En gramos Lo debo relacionar Con gramos Y la relación Para gramos Depende de El coeficiente Y la masa Fórmula El coeficiente Para el caso Es uno Y la masa Fórmula Depende de la fórmula Cada calcio Cuarenta Cada oxígeno Dieciséis Cada hidrógeno Uno Suman diecisiete Por dos Treinta y cuatro Más cuarenta Serían setenta y cuatro Y esto estaría En gramos Listo Todo lo demás Es solamente Matemático Y recuerda No tienes que ser Tan exacto De impreciso A veces las claves Te ayudan Oye Numéricamente El treinta y siete Es la mitad Del setenta y cuatro Si va simplificando Mira Saco treinta y siete Ava Treinta y siete Ava Me queda un dos El tres Entre dos Sería uno coma cinco O sea Va a haber un uno Y un cinco Lo más difícil Multiplicarlo por uno Tu equis Va a tener un uno Y un cinco Si tienes suerte Hay una sola alternativa Con uno y cinco Si eres piña Habrán más Oye mira Qué suerte Solo hay uno Que tiene el uno Y el cinco La E Y esa es la respuesta Entonces Por lo tanto X va a ser igual a Quince moles Según lo que ahí Se indica Ya Entonces mira Este tercer caso Es ya un poco Más sencillo Porque te hablan De un porcentaje Pero de pureza De cantidad De sustancia Que tiene una muestra Por ahí El otro Era porcentaje Rendimiento Hay que tener Mucho cuidado El porcentaje De pureza Lo analizas Con respecto A la sustancia Que te describe Como me hablaban De tres coma siete Kilogramos De lechada de cal Y la lechada de cal Tiene hidróxido de calcio Entonces De toda esa cantidad De lechada de cal Una parte Debe ser el hidróxido de calcio Le aplicas el porcentaje A esa cantidad Y tienes la cantidad De hidróxido de calcio Ya eso es para problemas Donde te mencionen Pureza Y si te mencionan Impurezas Ya sabes que por diferencia Cien puedes obtener La pureza Bien ¿Alguna observación Hasta ahí? Sí A ver Seguimos En el capítulo De soluciones Que es otro capítulo Bastante recurrente Aquí en los exámenes Tú vas a tener Que analizar soluciones Y mira No te olvides Que por fortuna Las soluciones Que vamos a analizar Son soluciones binarias Que están constituidas Por un soluto Y un solvente Ahora Para los problemas Que vamos a resolver Debemos Identificar Al soluto Y te decía Mira Para los problemas Que vamos a analizar Mientras que a ti No se te diga Lo contrario El solvente El solvente El solvente Tiene que ser El agua El solvente Será el agua La sustancia Diferente Al agua Que se mencione Esa tiene que ser El soluto La sustancia Diferente Al agua Que se mencione Será el soluto Reconocer los componentes De la solución Es muy conveniente Muy necesario Vamos a tener Que evaluar Acá Característica De una solución O las operaciones Con soluciones Hay dos modelos De preguntas Fundamentales Hay dos modelos De preguntas Fundamentales Vamos a proponer Acá Mira El caso Número uno Caso Número uno Que es el más sencillo Implica La relación La relación De características De una solución Mira Te mencionan Una solución Para lo cual Se va a mencionar Un recipiente Un frasco Por ahí Que puede ser Una botella Un vaso Un material De laboratorio Como un matraz Una fiola Lo que sea Y en ese recipiente Se contiene Una solución Te van a mencionar Las características De su preparación Con lo cual Tú debes Determinar La concentración De la solución La concentración O a la inversa Te pueden dar El dato De la concentración Para que tú Evalúes Las características De la solución Mira Para este grupo De problemas Las fórmulas Concentraciones Concentraciones En molaridad Y normalidad Sobre todo Ya A ver Recordando Cuando en un problema Te evalúen porcentaje O te den el dato Porcentaje Mira El análisis Sobre porcentajes Lo puedes realizar Con aplicaciones De RM Las mismas relaciones De RM Para trabajar Porcentaje Lo puedes usar acá Pero Aquí vamos a tener Que identificar Quién es el soluto Quién es el solvente Mira Cuando te pime El porcentaje En masa Del soluto O porcentaje En peso Ya sabes Que es equivalente Recuerda Por definición El todo Es el 100% La parte que me interesa Tendrá un porcentaje Cuando quieras El porcentaje En masa Del soluto Solamente comparas La masa Del soluto Sobre la masa De la solución Y eso multiplicado Por Por 100 Esta es la relación Para calcular O evaluar El porcentaje En masa Del soluto Cuando te pidan Calcular el porcentaje En masa Anda pensando En esa relación No te olvides Que a veces En el problema No te dan La masa De la solución Pero tú La puedes determinar Bajo dos formas Principales Mira Si no te dan El dato De la masa De la solución Recuerda La ley fundamental De las matemáticas Que me dice Que el todo Es igual A la suma De sus partes La masa Del todo Que es la masa De la solución Lo tiene sumando La masa De soluto Con la masa De solvente Pero también Vas a poder Determinar La masa De la solución Con ayuda De la densidad Siempre y cuando Tengas la densidad De la solución Y tengas El volumen De la solución Estas dos formas Van a complementar La fórmula anterior Para las relaciones Porcentuales Ya Entonces Con respecto A porcentajes No creo Que tengas Mayor dificultad Solo tienes Que identificar Cuál es la masa Es soluto Cuál es la masa Es solvente No creo Que tengas Dificultad Con eso Ya Ahora Los problemas De mayor Importancia Necesitan De la determinación De la molaridad Esos son los problemas Más importantes Y para calcular Molaridad Ahí sí Tú tienes que Memorizar Tres fórmulas Es lo más práctico Memorizar Tres fórmulas La primera Por definición Cada vez que te pidan Evaluar molaridad No te olvides La molaridad Se calcula Comparando El número De mole De soluto Sobre el volumen De la solución Que debe estar Expresado en litros Primera fórmula Para hallar Molaridad Segunda fórmula La segunda fórmula Es prácticamente Igual que la anterior Mira Cuando tú quieras Calcular la molaridad De la solución Recuerda Que el número De moles Se puede evaluar Comparando La masa De soluto Sobre la masa Sobre la masa Molar Del soluto Este cociente Entre la masa Y la masa Molar Es lo mismo Que decir Número de moles Nos queda Nos queda Además El volumen De la solución Que debe estar Medido En litros Segunda fórmula De molaridad Muy necesaria Para el análisis De la solución Entonces Y la tercera Fórmula Que tienes Que recordar La molaridad De la solución Se puede calcular Comparando La relación Diez veces La densidad De la solución Por el porcentaje En masa De soluto Sobre La masa Molar De soluto Estas tres Fórmulas Vamos a usar Nosotros Para evaluar La molaridad De la solución Ahora Profesor ¿Cuál es la que me conviene? Bueno Depende de los datos Que tengas En el problema Si por ejemplo En un problema Te están pidiendo Calcular Los moles De soluto Si ya te preguntan Por los moles Obviamente Te conviene La primera fórmula Con la primera fórmula Tú vas a evaluar Moles de soluto Si te dan El dato de moles Y te piden molaridad Obvio Te conviene la primera Si te dan molaridad Y te preguntan Por moles de soluto Te conviene también La primera La segunda fórmula Te conviene usar Cuando te pidan Calcular Los gramos de soluto Si te preguntan Por los gramos de soluto Te conviene La segunda fórmula O cuando te dan El dato de gramos de soluto La tercera fórmula Te conviene Cuando te hablan De la densidad De la solución Recuerda que eso Va a estar en gramos Por mililitro Con esas fórmulas Vamos a resolver Los problemas Sobre características De una solución A ti te van a mencionar Una solución Y con Y si te preguntan Por molaridad O te dan El dato de molaridad Te conviene Recordar una de las tres fórmulas A ver Por ejemplo Mira El problema El problema 60 Mira El problema 60 A ver Con la práctica Estos problemas Estos problemas Tú los tienes que Resolver Identificando Las características Del enunciado Del problema Tú solamente Observando ahí El enunciado Debes identificar Qué datos tienes Y elegir la fórmula Apropiada Pero Mira De momento Te lo plantearía Así Un análisis Que tú debes Hacer en forma Mental Cuando a ti Te mencionen En este caso Una solución Imagínate Un recipiente En el cual Esté contenida La solución Tú imagínate Un recipiente Puede ser Un vaso Una jarra Una botella Lo que sea Es importante Que logres Identificar Al soluto De la solución Como ya te decía El soluto De la sustancia De fórmula Nombre Diferente Al agua Que se menciona En este problema Número 60 Me están mencionando Dice ahí Al disolver 18 gramos De cloruro De calcio En 720 gramos De agua La sustancia Diferente al agua Es el cloruro De calcio Va a ser muy conveniente Que tú analices E identifiques Su fórmula Cloruro de calcio Debe tener calcio Combinado Con el cloro Como solo hay Dos elementos Calcio Valencia Dos Cruzas Su índice Dos Ese es el soluto Tener acceso A la fórmula Del soluto Me permite Evaluar La masa Molar Del soluto Recuerda Que la masa Molar Depende De la fórmula Cada cloro 35,5 Por 2 Sería 71 Más 40 Del calcio Aquí tenemos 111 gramos Por mol Dejamos ahí Nada más El número 111 Muy bien Ahora Debes identificar Los datos Que se proponen En el enunciado A ver El primer dato Que yo veo Es 18 gramos Cuando un dato Está expresado En gramos Eso es masa Pero la masa Podría corresponder A la masa De soluto La masa De solvente O la masa De la solución Solo continúa Con la lectura Ahí dice Mira 18 gramos De cloruro De calcio Oye Pero el cloruro De calcio Estamos diciendo Que es el soluto Ah ya Entonces La masa Que me están Dando Es la masa De soluto Sigo revisando Tengo otro dato 720 gramos Eso también Es masa Pero esa masa Puede corresponder Al soluto Al solvente O la solución Tú solo continúas Con la lectura Ahí dice 720 gramos De agua Y si estamos Hablando de agua El agua Es el solvente ¿Está bien? Luego dice Se obtiene Una solución Que tiene Una densidad Me están Hablando De la densidad De la solución Según dato 1,11 Gramos Por mililitro La pregunta La molaridad De la solución Es Me están Me están Preguntando Por la molaridad De la solución No sé Cuánto es Oye Mira Todo este análisis Con la práctica Tú lo tienes Que hacer En forma mental No necesitas Estar escribiendo Todo esto Tú mentalmente Ves el enunciado Y dices Esa preguntita Mira El soluto Es cloruro De calcio Sacas una flechita Dice La masa molar Debe ser 111 18 gramos La masa de soluto 720 La masa del solvente 1,11 Decide la solución Pregunta Molaridad Si te están Preguntando Por molaridad Tú En tu cabecita Lo que vas Pensando En una de estas Tres fórmulas La primera La segunda La tercera Oye ¿Cuál es la que me conviene Según los datos? Desde el momento Que ves densidad De solución Te conviene ya La tercera De momento Que hay densidad La tercera Entonces Tú de frente Dices Mírame Esa preguntita Si yo quiero Calcular la molaridad Para hallar La molaridad Uso la tercera Fórmula Primero Trajas tu raya Arriba Diez veces La densidad De la solución Por el porcentaje En masa De soluto Sobre La masa molar Del soluto Solo tienes Que reemplazar Y con eso Tendrías ya La respuesta A ver Molaridad Lo que me están pidiendo No sabo Esto va a ser igual Trajas tu raya Vamos reemplazando Vamos reemplazando Oye Mira No me lo vas a creer Pero diez Siempre va a ser igual A La densidad ¿Qué solución Me están dando ¿Qué solución me están dando? Vas a molar Lo he calculado Es 111 Lo que no tengo Es el porcentaje En masa de soluto Eso no tengo Oye Pero eso Lo podemos calcular ¿Sí o no? Mira De cuando tú En un problema Cuando en el problema Tengas necesidad De hallar El porcentaje En masa de soluto Recuerda Que si tienes Acceso A la masa Del soluto Y a la masa De solvente Puedes hallar Tú el porcentaje En masa de soluto Por la definición Ya mencionada Es la masa de soluto Sobre la masa total La masa de soluto Me están dando Como dato Lo escribes arriba La masa total La masa de la solución En la suma De los dos En la masa de soluto Con la masa de solvente Y eso Multiplicado Todo por cien Se convierte Aquí en porcentaje Esto es lo que voy a hacer Para calcular Ese porcentaje Oye mira Porcentaje En masa de soluto Arriba La masa de soluto Según me dicen Es dieciocho gramos Podría obviar La unidad Abajo La masa de la solución Que es la suma Los dieciocho gramos De soluto Más Los setecientos Veinte gramos De agua Esa es la masa De toda la solución Esto multiplicado Por cien Y ya tengo aquí El porcentaje Este es el porcentaje En masa de soluto He reemplazado La densidad De la solución El diez Y abajo La masa molar Y listo Todo lo demás Es solamente Matemático Los problemas En este caso Sobre soluciones Esta primera parte El caso uno Solo requiere Que tú recuerde Que tú recuerdes Las fórmulas Si te piden Molaridad Anda pensando En una de las tres Fórmulas Una de las más usadas Es la segunda Una de las fórmulas Más usadas Cuando te hablan De gramos Consiste en comparar Los gramos de soluto Sobre masa molar Y el volumen de solución Deciocho Entre setecientos Treinta y ocho Tú que también Ya lo puedes hacer Al ojo ¿Cuánto sale? Sale un dos Un cuatro ¿No? Ya está Entonces sería Por lo tanto La molaridad De la solución Cero coma Veinticuatro Eso debe estar En términos De molaridad ¿Ya? Eh bien Muchachos Otra de las concentraciones Bastante importante Que debes de conocer Es La normalidad Es otra De las concentraciones Importante Que debes de conocer Ahora En el caso De la normalidad Para La normalidad Solo tienes que recordar Ya sabes La frase No me fíes No me friegues O no me desteta Como tú prefieras ¿Ya? Porque la normalidad De la solución Se puede calcular Con la molaridad De la solución Y el factor Teta Del soluto Con esta relación Calculamos La normalidad Entonces Si tú ya sabes Calcular la molaridad Con alguna De las tres Fórmulas Si ya sabes Evaluar la molaridad Solo debe Te falta Aprender a Sacar a teta Para que De esa manera Puedas Hacer la Conversión De molaridad A normalidad Ahora El parámetro Teta Depende En primer lugar Del proceso Donde se esté Llevando a cabo La reacción Si es un proceso Redox Tiene que ver Con electrones Si no es Redox Entonces simplemente Con la naturaleza De la sustancia Cuando son ácidos Hidrógenos Cuando son hidróxidos O H Cuando es una sala Carga cationica Por lo general Aquí se analiza Procesos No redox Entonces solamente Tienes que recordar Que si se trata De una base Vamos a ver Por acá Mira Ve Teta Es un parámetro Que si se trata De un ácido Para un ácido Teta va a ser Igual al número De hidrógenos Sustituibles Si se trata De una base O hidróxido El teta Viene a ser El número De OH Si se trata De una sal La carga Cationica La carga Cationica Total A ver Mira la pregunta 63 Mira la pregunta 63 ¿Qué pasa? Mira la pregunta ientras Si se trata Los bares Los bares Nos aprochwales Con Laろう Si De una Se trata De una Si O Se trata Si 害 la Si Usada A ver, para el problema 63. A ver, mira, dice acá, para preparar 10 litros, es el volumen, de una solución de ácido sulfúrico de concentración 0,50 normal, se hace necesario disolver una masa de ácido sulfúrico en gramos, sabiendo que la masa atómica es tanto. La masa de ácido sulfúrico es, oye, mírame, como todos los problemas de soluciones, se está muy convencido que tú imagines un recipiente donde está la solución. Ya, imagínate un recipiente. Aquí está contenida la solución, te están describiendo solamente una solución. Es importante que reconozcas al soluto de la solución. No te olvides, el soluto es la sustancia de fórmula, un nombre diferente al agua que se menciona. En este caso, la única sustancia diferente al agua es el H2SO4. Ese viene a ser el soluto, el H2SO4. Conocer la fórmula del soluto me permite evaluar dos cosas. Por un lado, la masa molar del soluto, y por otro lado, el factor teta del soluto. Masa molar del soluto. Depende de la masa del azufre, del oxígeno y del hidrógeno. Pero como cada azufre vale 32, cada oxígeno 16, 16 por 4 son 64, más 32 sería 94, 96, más 2 hidrógenos sería 98. La masa molar del ácido sulfúrico es 98. Sacar su teta es más fácil, porque solamente fíjate en los hidrógenos. La cantidad de hidrógenos presentes, 2, ese sería su factor teta. Muy bien, ahora, con la práctica, esto lo tienes que hacer de forma directa. De momento, tienes que ir reconociendo datos. Mira, primer dato que aparece dice 10 litros. Cuando tú ves un dato expresado en litros, eso es volumen. Ahora, ese volumen podría ser del soluto, del solvente o de la solución. Solo debes leer ahí. Dice, para preparar 10 litros de una solución. Eso es volumen de la solución. Otro dato. Me dicen que la concentración es 0,50 N. 0,50, como está la N, eso es la normalidad de la solución. Mírame, otro dato. No hay. Me están pidiendo más bien calcular la masa de ácido sulfúrico. Pero tú sabes que la masa del ácido sulfúrico es la masa de soluto. No sé cuánto. Me están pidiendo hacer la evaluación. Obviamente, eso va a salir en gramos. Uy, y mira, ve. Toda esa es la información que tenemos ahí de problema. Con la práctica, eso lo tienes que hacer en forma mental. Tú mentalmente dices, me están hablando de datos de normalidad. Y si tengo normalidad, primero voy pensando en esto. No me des teta. La normalidad de la solución es igual a la molaridad de la solución por el factor teta del soluto. Ahora, como tengo el dato de normalidad, esto solamente voy a reemplazar. Pero la molaridad la debo adaptar según los datos que tenemos. El factor teta del soluto ya sabemos que es dos. Solamente voy a reemplazar. ¿Cómo me conviene evaluar la molaridad con los datos que ahí tengo? ¿Cuál de estas tres fórmulas es la que me conviene? Como me están hablando de masa, me conviene la segunda. Entonces, la molaridad la vamos a trabajar acá comparando. La masa es soluto sobre la masa molar del soluto y el volumen de la solución que debe estar expresado en litros. Listo. Todo lo demás es solamente matemático. Reemplazamos y tendríamos la respuesta. Oye, mírame. Normalidad. Me dan como dato 0,5. Eso va a ser igual. Arriba, la masa es soluto. Eso es lo que no sabo. Me piden averiguar. Abajo, la masa molar, lo hemos calculado, es 98. Volumen de la solución que tiene que estar en litros. Ahí me dan como dato, es 10. Y su factor teta, que tú ya sabes, es 2. Listo. Mírame. El problema, la resolución es solo esto. Todo esto con la práctica lo puede hacer en forma mental. Reconocer datos, eso está en el enunciado. Identificar la relación que vas a usar. Normalidad en función a molaridad y el teta. Y después, solo despejas el X y tienes la respuesta al problema. Oye, mírame. Simplificando acá. Le pongo mitad. Mitad sería 49. 49. Esto multiplica al 0,5. Sería 5. 49 por 5. Oye, si hubiera sido 50, sería más fácil. Serían 250, ¿no? Pero no va a ser 250, sino es un poquito menos. 245. La respuesta sería 245. Y esto va a estar en gramos, porque así estaba evaluado. Ya, entonces, mira, ve. Los problemas de concentraciones, o del caso 1, involucran más cálculos de concentraciones, ya sea molaridad y normalidad, que es lo más frecuente. Ya, es lo más frecuente. Estas concentraciones nos van a ser útiles para poder analizar las operaciones con soluciones, que son el modelo de pregunta más frecuente de encontrar. ¿Ya? ¿Puedo borrar esta parte? ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? Ya, a ver, muchachos. A ver, sí se puede, sí se puede. A ver, el modelo de pregunta que más se presenta en los exámenes es el de operaciones con soluciones. Este modelo es mucho más fácil de resolver siempre que reconozca la operación que se está llevando a cabo. Mira, ve, las operaciones con soluciones involucran dilución de una solución, mezcla de soluciones y reacciones químicas con soluciones. Son tres operaciones que se van a presentar con una solución que tú tienes que aprender a reconocer. Si lo haces, muchos de estos problemas se pueden hacer al ojo, sin hacer mucho esfuerzo. Por ejemplo, mira, ve, ¿te acuerdas lo que es una ilusión? En términos sencillos, es una operación que consiste en agregar agua a una solución. Pero es importante que tú recuerdes, recuerdes, mira, ve, la operación que inclusive tú mismo has realizado en más de una ocasión en tu vida. Entonces, cuando has estado en tu casa intentando preparar un refresco, por ejemplo, preparas tu limonada y para tu limonada le echas el limón, pues, ¿no? Con el limón no hay problema en la preparación porque el limón, como es líquido, es, en este caso, misible con el agua, no hay problema. Pero después, para endulzar, le echas azúcar, pues, ¿no? Ahora, seguro te ha pasado en alguna ocasión que has estado distraído, distraída, pensando en algo, en alguien por ahí y de repente se te fue la mano en el azúcar, no te diste cuenta, le echaste azúcar de manera excesiva y te pusiste a remover, remover el sistema y cuando reaccionaste, te diste cuenta que tu refresco estaba demasiado dulce. ¿Qué haces para corregir tu error de preparación? En ese preciso momento es que estás haciendo tú una dilución. Entonces, es importante que tengas en mente el esquema de la dilución. Imagínate ese refresco que tú tenías ya preparado. Ojo, tienes un refresco preparado y le agregaste agua. Cuando tú le agregas agua, en ese preciso momento estás realizando la dilución. Como consecuencia, se obtiene una nueva solución con nuevas características. Mira, tu refresco estaba bien dulce. Le agregaste agua y al final quedó en un grado de dulzura menor, Sione. El objetivo de toda dilución, ese principio básico, el objetivo de toda dilución es que la concentración de soluto disminuya. Tú realizas una dilución para que la concentración de soluto disminuya. Usando ese principio, mira el problema 70. Sin gastar lápiz y papel, esto lo tienes que hacer. Porque mira, ve, tenemos, dice ahí el problema, al adicionar 40 mililitros de agua. Le vas a echar agua, ¿sí o no? Ahora, ¿a quién le vas a echar agua? A los 60 mililitros de hidróxido de sodio 0,2 molar. Si tu solución es 0,2 molar y tú le estás agregando agua, la concentración de la solución debe aumentar o disminuir. Tiene que disminuir. Entonces, tu respuesta tiene que ser un número menor al 0,2. Mira las claves. ¿Cuál es menor al 0,2? ¿Solamente la hace o no? Y ahí está la respuesta, pues. Procesor, ¿cómo, cómo? ¿Cómo es eso? Tú márcala nomás. El principio de toda dilución es que al agregarle agua, la concentración final sea menor que la concentración inicial. Si a ti te dicen el problema que le estás agregando agua a esa solución 0,2 molar, tu resultado debe ser una solución con concentración menor a 0,2 molar, ¿sí o no? Y si miras las claves, la única alternativa de valor menor al 0,2 es la clave A, esa tiene que ser la respuesta. Y de frente, marcas la A, no. Procesor, pero, ¿y si hubiese otra alternativa menor al 0,12? Ah, ya, en ese caso, tendrías que hacer la resolución matemática, que no es difícil. Mira, ve, si tú reconoces ya la operación de dilución, de frente, mira, ve, de frente para no perder tiempo, tú dices. En toda operación de dilución, siempre se cumple que el producto de la concentración 1 por el volumen 1 va a ser exactamente igual al producto de la concentración 2 con el volumen 2. Entonces, esta relación se cumple para una dilución, pero esta relación tú la puedes aplicar solo si es que en el problema te dan el dato de molaridad o tienes acceso a calcular la molaridad o normalidad. Solo para molaridad o normalidad funciona esta relación. Entonces, tienes que tener, sí, la misma unidad en la concentración 1, concentración 2. Ambos en molaridad o ambos en normalidad. Una observación importante. No te olvides, el volumen que se obtenga al final, este volumen final, es el resultado de lo que tenías al inicio, que es el volumen 1, más la cantidad de agua que le has agregado. De esa manera, tú tienes acá, mira, ve, el volumen final. Con la práctica, esto lo puedes hacer de forma directa. Solo reconocer cuál es el volumen inicial, cuál es la concentración inicial, volumen final, concentración final. A ver, para que veas, mira, ve. Ese problema 70 ya lo hicimos al ojo. Pero, ¿qué hubiera pasado si en otra alternativa hubiese otro valor de concentración menor al 0,2? Ahí hubieras tenido que ya aplicar la relación matemática. Mira, ve, problema 70. Como ya me di cuenta que es una dilución, de inmediato yo digo, aquí, por dilución, por dilución, mira, ve, la concentración 1 por el volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. Ahora solo hay que reemplazar concentración 1 es la inicial, a la que le agregas el agua. La concentración 2 es la final, la que se obtiene. Problema 70. Dice, le vamos a agregar 40 mililitros de agua. Esa es la cantidad de agua. ¿A quién? A los 60 mililitros de hidróxido de sodio 0,2 molar. Mira, ve, la concentración es 0,2 molar. El volumen es de 60 mililitros. Esto va a ser igual a la concentración final, que es lo que yo quiero averiguar, por el volumen final. Pero no te olvides, este volumen final es la suma del volumen que había al inicio, que son los 60, más el volumen de agua que le estás agregando, que son los 40. Y mira, ve, 60 más 40 serían 100. Esto va a pasar a dividir. Oye, mira, ve, 2 por 6 es 12, ¿sí o no? Aquí te va a dar 12. Entre 100, 0,12 molar. Esa va a ser la concentración final que se obtiene. ¿Te das cuenta? Mira, ve, el resultado se pudo haber deducido al ojo. Cada vez que veas una dilución o reconozcas el problema como una dilución, aplica la ecuación de dilución. La mayoría de los problemas se puede resolver usando esta estrategia. ¿Ya? La mayoría. Fíjate que debes trabajar siempre las mismas unidades. Mira, las operaciones de mezcla. Las operaciones de mezcla implican simplemente la reunión. Aquí debes tener en cuenta. Mira, ve, nosotros reconocemos una mezcla de soluciones cuando se describa la reunión de dos o más soluciones, pero que tienen al mismo soluto. Del mismo soluto. A ver, miren, muchachos, es importante que tengan mucho cuidado porque algunos a veces por el apuro no diferencian bien lo que es una mezcla de soluciones con una reacción química con soluciones. Mira, ve, en una mezcla de soluciones te van a mencionar varias soluciones. Muchas veces te dicen se mezcla y te puedes dar cuenta por eso, pero siempre verifica que el soluto sea el mismo. Te mencionan dos o más soluciones pero tienen que tener el mismo soluto. A veces te mencionan mezclas pero se trata de reacciones químicas. ¿Cuándo la mezcla implica reacciones químicas? Cuando los solutos sean diferentes. Sobre todo cuando veas un ácido y una base en el proceso de neutralización. Si tienes el mismo soluto, eso es una mezcla de soluciones. Entonces, el esquema básico es el siguiente. A ti te van a mencionar una solución llamada 1 que vas a reunir con una solución que llamaremos 2 y vas a obtener como resultado una solución final a la cual llamaremos la solución 3. Ese es el esquema básico de una mezcla de soluciones. Reunir dos o más soluciones pero que tengan el mismo soluto. Fíjate, la dilución es cuando a una solución le agregas agua. Mezcla de soluciones tienes dos soluciones o más que se reúnen y vas a obtener una solución final. Cuando reconozcas una mezcla de soluciones aquí, mira, ve, nosotros vamos a aplicar la ecuación de mezclas. Decimos, se cumple. que el producto de la concentración 1 con el volumen 1 más el producto de la concentración 2 con el volumen 2 va a ser igual al producto de la concentración 3 con el volumen 3. Esto es lo que vamos a aplicar en las ecuaciones, en las relaciones de mezclas. Ahora, una observación. Mira, ve, a lo mejor esta operación también la has desarrollado en casa. Imagínate reunir dos soluciones como, por ejemplo, dos refrescos. Pero, imagínate que uno de ellos, uno de tus refrescos está bien dulce y el otro está casi insípido. Ojo, los dos tienen azúcar, pero uno está bien dulce y el otro está insípido. Cuando tú reúnas dos soluciones, imagínate, una que está bien dulce y la otra casi insípida, al final lo que obtengas ¿seguirá estando bien dulce como la que estaba más dulce? No. ¿Quedará insípida como la que estaba insípida? No. La solución que tú tengas será un intermedio de concentración entre las que has mezclado. En realidad, mira, ve, lo que se está haciendo acá es lo que en aritmética le llaman el promedio ponderado. Lo final es el promedio ponderado de lo que se ha reunido. Entonces, mira, ve, usando ese principio hay preguntas que se pueden hacer al ojo. Mira, ve, fíjate en el problema número 76. Tal vez te acuerdas. Mira, ve, seguro fue tu última excelencia. ¿Qué? Pregunta 76. Mira, ve, si se mezclan dos soluciones cuyos volúmenes están en la proporción de 3 a 2 y sus concentraciones son 6 molar y 5 molar. Oye, si tú tienes una solución 6 molar y la otra 5 molar, tu concentración final ¿en qué rango debe estar? Entre 5 y 6, bueno, no puede ser mayor a 6 ni menor a 5 mira las claves y esa es la respuesta pues, mira, ve. Oye, sin gastar lápiz y papel se pueden resolver muchas preguntas por acá. Profesor, pero ¿qué hubiera pasado si fuéramos, si somos piñas y hay dos alternativas que tienen ese rango de 5 a 6? En ese caso ya tendrías que aplicar las relaciones matemáticas. Mira, ve. Cuando a ti te mencionan una mezcla de soluciones tú vas a reunir soluciones. Por lo tanto, la solución 1 más solución 2 te va a dar origen a la solución 3. Aplicas concentración por volumen más concentración por volumen igual a concentración por volumen. Te recuerdo que esta aplicación esa ecuación de mezclas solo funciona si es que las concentraciones indicadas están en términos de molaridad o normalidad. Todas deben ser molaridades o todas deben ser normalidades. Además, no te olvides que el volumen final, el volumen que se obtiene al final es el resultado de la suma de los volúmenes reunidos. El volumen 1 más el volumen 2. Inclusive, si de casualidad también te mencionan que se le está agregando agua, le sumas el volumen de agua. El volumen final es la suma de todos los volúmenes reunidos. El volumen final. Mira, a ver, ¿qué hubiera pasado si fueras piña y en la pregunta 76 hubiesen habido dos alternativas entre 5 y 6? O sea, imagínate que en la clave C hubiera dicho 5,2. Ahí sí hubieras tenido que hacer la resolución matemática. Para ello, mira, para que veas que no te estoy mintiendo, se puede champear muchas veces. Mira, problema 70. ¿Ya? Mira, al ojo lo hemos resuelto. Hemos visto que las soluciones que se reúnen son de 6 molar y 5 molar y hemos dicho si se mezclan dos soluciones, tu concentración final debe ser un intermedio entre 6 y 5 o bueno, 5 y 6 y la única alternativa es 5,6 y esa es la respuesta. Así se champea. ¿Ya? Usando criterios. ¿Ya? nada de estar usando el método religioso. Siempre por ahí nunca falta decir, profe, a mí no me falla. Virgen María, dame puntería. No, así no. Si tú tienes que champear, tienes que usar criterios. Hay alternativas que se pueden descartar o incluir usando criterios. A ver, allá, ojo, se puede evaluar así a 76, ¿no? El 70 fue el anterior. Ya. A ver, mira, a ver, a este, este, esta estrategia de simplemente ver el rango en el cual debe estar en la concentración final solo funciona si te mencionan mezclas y no hay nada de agua de por medio. Si te dicen que hay mezcla y después le agregas agua, ahí el valor del, en este caso, de la concentración puede cambiar. A ver, veamos, problema 76. Dice, tenemos ahí volúmenes en la proporción de 3 a 2. Cuando solo te dan datos de proporción de volúmenes, tú podrías si gustas asumir volúmenes de 3 litros, 2 litros o 3 mililitros, 2 mililitros, si gustas. Igual va a salir. Como están en proporciones, se van a simplificar la, en este caso, el factor común que tengan. Entonces, mira, a ver, a ver, por mezclas, se trata de mezclas. Entonces, la concentración 1 por el volumen 1 más más la concentración 2 por el volumen 2 va a ser igual a la concentración 3 por el volumen 3. Solo fíjate que las unidades de concentración sean las mismas. Aquí, sí, son las mismas. Me dicen que una solución es 6 molar. la primera solución es 6 molar unidad volúmenes que sean 3 litros y la solución 2 que sean 2 litros de 3 a 2. La otra solución me dicen que es 5 molar. ¿Cuál es la concentración final? No sé, le voy a calcular si el volumen final es la suma del volumen 1 más el volumen 2. Serían los 3 litros más los 2 litros. Listo. Todo lo demás depende de tu habilidad matemática. Mira, ve, 6 por 3 es 18, 5 por 2 es 10. 10 más 18 serían 28. 28 entre 5. 28 entre 5. 5,6 ¿cien? Entonces, mira, ve, 5,6 molar sería la concentración final. Como verás, mira, ve, lo habíamos hecho al ojo, estamos demostrando que es ese resultado. ¿Ya? Hay problemas en los cuales te mencionan una operación mixta, una operación mixta entre dilución y mezclas. No importa el orden, puede ser primero una dilución, después una mezcla, o primero una mezcla, después una dilución. Todo se puede trabajar como mezclas, considerando que en el agua que le agregas no hay soluto, pero sí afectaría el volumen final. Ya también hay problemas que se pueden presentar así. Pero, los más frecuentes de encontrar, los problemas más frecuentes tienen que ver con reacciones químicas. Ahora, es importante que tú identifiques el proceso. El mayor problema de algunos jóvenes postulantes es que no identifican bien el proceso. Como a veces el problema dice se mezclan, creen que es una mezcla y quieren trabajarlo así. cuando tú reconozcas que se trata de una reacción química, mira, esto es, podemos mencionarlo así como la reunión de soluciones, reunión de soluciones, pero que tienen diferente soluto. Entonces, mira, tenemos una solución número uno que se va a reunir con una solución número dos. Se reúnen las dos soluciones, solución uno, solución dos, y entre ellas va a ocurrir una reacción química. Cuando se reúnen las soluciones y tienen solutos distintos, tú te fijas que los solutos son diferentes, eso debe ser una reacción química. Sobre todo cuando en el problema te mencionen el término neutralización. si se menciona neutralización o que se va a neutralizar, eso ya implica reacciones químicas. Automáticamente, cuando tú reconozcas una operación de soluciones con diferentes solutos y reconozcas que obviamente es una neutralización, automáticamente, para estos problemas tú dices, aquí siempre se cumple la ley de equivalentes. Esa que dice que el Michi Kuge del soluto uno va a ser igual al Michi Kuge del soluto dos. Esto solamente aplica la ley del Michi Kuge y con eso vas a poder resolver el problema. Ahora, una aplicación práctica de la ley de equivalentes que es una de las que más vamos a usar para la resolución de los problemas, una aplicación práctica es la relación normalidad uno por volumen uno que va a ser igual a normalidad dos por el volumen dos. Esta es la relación más usada para la resolución de estos problemas. Normalidad por volumen igual a normalidad por volumen. Ojo, nunca la molaridad solo se trabaja aquí con normalidad siempre normalidad por ejemplo mira los problemas más recurrentes ya ese no oye mira seguro te acuerdas pregunta ochenta y tres pregunta ochenta y tres pregunta ochenta a ver para el problema ochenta y tres mira ve el volumen en mililitros de una solución cero coma ciento cincuenta molar de hidróxido de sodio que se necesita para neutralizar diez mililitros de una solución cero coma quinientos sesenta molar de ácido sulfúrico es profesor me dan una ecuación química mira ve los problemas de este tipo se puede resolver también este geométricamente puedes aprovechar la ecuación química para resolver este geométricamente proceso pero en ese caso tendrías que relacionar moles de las sustancias pero no te lo recomendaría cuando tú reconozcas que es una neutralización es más rápido y más efectivo usar la ley de equivalentes si no fuese una neutralización si fuese una reacción redox ahí sí me convendría mejor trabajar con el procedimiento estequiométrico pero al ser neutralización de frente con la ley de equivalentes oye mira por tratarse de reacción química tú de frente dices la normalidad uno por el volumen uno va a ser igual a la normalidad dos por el volumen dos ahora vamos a acomodar como es una neutralización uno de ellos es un soluto ácido voy a considerar normalidad el ácido volumen del ácido normalidad la base volumen de la base con esto vamos a resolver aquí el problema vamos a ordenarnos y voy a considerar mira ve que tenemos ahí ah perdón el ácido es el el ácido sulfúrico ya el ácido es el ácido sulfúrico recuerda que por ser ácido sulfúrico su factor teta es dos tal vez lo necesitamos el la base es el hidróxido de sodio su factor teta es uno por el número de OH en estos problemas solamente puedo trabajar con normalidades pero en este problema fíjate me están proporcionando datos de molaridades yo necesito convertirlo a normalidades y para ello no te olvides la normalidad del ácido sería igual a la molaridad del ácido por el factor teta del ácido volumen del ácido y esto va a ser igual normalidad de la base molaridad de la base por el factor teta de la base y todo esto por el volumen de la base ahora solamente es cuestión de reemplazar normalidad del ácido me da como dato 0,560 ¿es cierto? 0,560 0,56 esa es la molaridad ¿cuánto vale su teta? si es el ácido sulfúrico su teta vale 2 volumen del ácido seguro se menciona dice 10 mililitros esto va a ser igual molaridad de la base eso me están dando como dato 0,150 o podrían poder 0,15 ¿cuánto vale su teta para la base? 1 y el volumen de la base es lo que no hago me están pidiendo calcular mira el problema ya está resuelto todo lo demás es solamente matemático al ojo ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? mejor uso mi ojo ¿cuánto? a ver el sauna no me deja usar mis ojos 0,56 por 2 por 10 entre 0.15 74.66 ya 74.7 bueno entonces mira acá x será igual a 74.7 obviamente estamos hablando de volumen eso será mililitros ¿ya? entonces mira este grupo de problemas es bastante frecuente de encontrar solo tienes que reconocer la operación si tú reconoces bien la operación de inmediato ya cuando hay dilución ecuación de dilución aplicas ahí concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2 si es mezcla fíjate que sea reunión de soluciones el mismo soluto aplicas ahí concentración por volumen más concentración por volumen igual a la concentración final por el volumen final y en el caso que sea una reacción química aplicas la ley de equivalentes la más usada normalidad por volumen podrías también trabajar con la relación número de moles por teta cuando sea necesario pero esto es lo más usado ahí ya que sepan que no ni 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 Gracias. 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 Bien, muchachos. A ver, si se puede. Ya, a ver. Otro tema bastante frecuente de encontrar. Aquí en los exámenes de admisión. Infaltable. El tema de electroquímica. Y este es uno de los temas más fáciles de evaluar. Es uno de los temas más fáciles de evaluar. Siempre y cuando siga las recomendaciones que te voy a dar, pues. ¿Ya? Porque, mira, hay un libro donde puedes encontrar. Mira, ve. Y ya pronto veas una nueva edición la próxima semana. ¿Ya? Edición corregida y aumentada. A ver. Miren, muchachos. Existen dos modelos de preguntas fundamentales aquí con respecto a electroquímica. LUCRAN El análisis cuantitativo Análisis cuantitativo De un proceso Electrolítico Análisis cuantitativo De un proceso electrolítico Mira, ve. Tenemos dos modelos ejemplares Aquí Caso número uno Y el caso número dos A ver Miren, muchachos Cuando en un problema Te mencionen una celda electrolítica Te mencionen cátodo Te mencionen ánodo Te mencionen Electrodeposición Sustancia liberada Electrolizada Fíjate en la relación que se presenta Mira, ve. Cada vez que nos pidan evaluar Las relaciones cuantitativas Las relaciones cuantitativas Rara vez ha ocurrido Pero te pueden preguntar por el número de partículas En este caso pueden ser átomos o moléculas Mira, ve. Mira, ve. Cuando te piden relaciones cuantitativas Pero en el problema La pregunta está relacionada A una sola sustancia Mira, ve. Si la pregunta está referida a una sola sustancia Entonces Mira, ve. De la primera ley de Faraday De la primera ley de Faraday Tú usas la siguiente aplicación Mira, ve. No te compliques la vida Tú solo confía en mí De la primera ley de Faraday Deducimos Que la carga circulante en Faraday Va a ser igual al número de moles por teta El número de moles de la sustancia de interés Por el factor teta de la sustancia de interés Oye, mira, ve. Con esta relación Los problemas los vas a resolver en dos pasos Y en algunos casos lo puedes hacer al ojo Ya, mira, ve. Ojo Esto se deduce la primera ley de Faraday Pero tú confía en mí Así va a ser Mira, ve. Los problemas son más fáciles de resolver Cuando tengas el dato de Faraday Si en el enunciado te dan el dato de Faraday Ese problema lo tienes que hacer al ojo Si no tienes el dato de Faraday Ahí sí vas a tener que trabajar un poquito más Pero mira, ve. A lo mejor te acuerdas Me imagino que te acuerdas Pregunta número 91 Problema 91 Mira, ve. Ese problema se puede hacer al ojo Pero primero Vamos ordenando tu ojo Mira, ve. Veo el enunciado La más en gramo que se deposita Si ya me están diciendo que se deposita Eso tiene que ver con proceso electrolítico En el proceso electrolítico Los metales se depositan en el cátodo Debido a la reducción del catión Pero, mira, ve. Tú solo Concéntrate en la sustancia de interés Me están preguntando por los gramos que se depositan Ya Oye, pero ¿Qué sustancia será la que se deposita? El aluminio porque está como datos, ¿sí o no? Entonces, mira, ve. Si has identificado la sustancia Mira, tú mentalmente dices La carga circulante en Faraday Va a ser igual Al número de moles Por el factor teta Oye, pero ¿Cuál es la sustancia de interés? Me están hablando de De la sustancia depositada Debe ser el metal En este caso el aluminio Que se está depositando Número de moles del aluminio Factor teta del aluminio Oye, mira, ve. Eso es Solamente la identificación De la sustancia Con la práctica Esto es solamente un análisis mental Paso número dos Que también lo puedes hacer mentalmente Te proyectas En el problema ¿Tenemos los Faraday? Sí Cuando en el problema Te dan el ato de Faraday Eso solamente vas a reemplazar Me proyecto esto Aquí solamente voy a reemplazar Faraday Ahora, el número de moles En la sustancia Tú lo vas a adaptar Según lo que te convenga Para ello Mira, ve Tú solamente tienes que recordar acá Tus principios básicos Del curso de química Por química Mira, ve Esta aplicación es bastante versátil Porque puedes relacionar El número de moles Con diferentes cantidades Recuerda que el número de moles De una sustancia Se puede evaluar comparando La masa De la sustancia Sobre la masa Fórmula De la sustancia La masa tiene que estar en gramos Mira, ve Si la sustancia Aquí en los problemas De electroquímica Las sustancias de interés Son casi siempre las mismas Siempre te van a mencionar La pregunta sobre un metal Un metal que se deposita Entonces si se trata De un metal Los metales son monoatómicos Y por tanto sería Masa entre masa Atómica Si la pregunta Está referida a una sustancia Molecular Porque mira En estos problemas Siempre te van a preguntar Por un metal El metal puede cambiar Puede ser cobre Puede ser zinc Puede ser aluminio Pero siempre es un metal Para metales Masa entre masa Molecular O te pueden preguntar Por una sustancia gaseosa Que puede ser Cloro gaseoso Oxígeno gaseoso Hidrógeno gaseoso En el caso de esas sustancias Sería masa Sobre masa molecular Son solo esas sustancias Las que se evalúan Aquí en los problemas Si tú las aprendes A reconocer Bien el problema Va a ser resuelto De forma inmediata En algunos casos Te conviene relacionar El número de moles Para sustancias gaseosas Como el cociente Del volumen del gas Siempre y cuando Estén litros A condiciones normales Sobre 22,4 Ahora Si la sustancia Es un gas Pero no se encuentra A condiciones normales Usas el pavo ratón Del pavo ratón Tú puedes despejar El número de moles Y puedes trabajar así Si te hablan De una solución Una solución En términos de molaridad De la molaridad Tú puedes derivar El número de moles También lo puedes relacionar así O sea Las relaciones más importantes Son Masa Volumen Y moles Pero lo puedes derivar A otras relaciones Según las fórmulas Que tú conozcas Para este problema Número 91 Me están pidiendo La masa Como se refiere A la masa Me conviene Esta relación Masa entre Masa fórmula Como el aluminio Tiene fórmula atómica Sería la masa Que debe estar En gramos Sobre la masa Fórmula Que sería La masa atómica Y el factor Teta del aluminio Aquí un detalle Miren muchachos En los procesos Electroquímicos Te estaba mencionando Que las sustancias Son siempre Las mismas En todos los problemas Que vas a revisar Ahí Siempre la pregunta Está orientada A un metal Que se deposita O a un gas Que se libera Generalmente Son esos dos tipos De sustancias Que se analizan Entonces mira Como son siempre Las mismas sustancias El parámetro Teta Es un parámetro Que depende Del número De electrones Involucrados En el proceso Pero como Las sustancias De interés Son siempre Las mismas Son las mismas Sustancias Siempre Mira ve Hay tetas Que no debes Olvidar Porque siempre Las vas a usar Por ejemplo Mira ve Cuando en el problema Te mencionen Un metal Depositado Para un metal Depositado Simplemente Recuerda El factor Teta Va a ser igual Al número De oxidación Del cual Proviene Mira en realidad El factor Teta Es la variación Del NOX Cuando por ejemplo El aluminio Que está en la forma Más tres Se deposita Debe llegar A la forma Cero El factor Teta Debe ser la variación Del número De oxidación Para el caso Sería tres Tanto para el aluminio Que se deposita O el aluminio Que se está reduciendo El factor Teta Es tres Porque no vayas A confundir Me dicen Profe Aquí el número De oxidación De este aluminio Es cero Y este número De oxidación Es tres Para este Es tres Para este Es cero No El factor Teta Es la variación Del NOX En realidad El factor Teta Es el número De electrones Cuando tú Restas Más tres Con respecto A cero Te resulta Más tres Y esto implica Que son tres Electrones Que se deben ganar Para que se reduzca Por lo tanto El aluminio Está implicado A tres electrones El cation aluminio También está implicado A tres electrones El factor Teta Para cualquiera De los dos Es tres ¿Ya? El factor Teta De un metal Depositado Es el número De oxidación Ahora En los problemas En donde a ti Te pidan analizar Al hidrógeno Molecular Al cloro Molecular O inclusive Al agua Recuerda Que el factor Teta Siempre va a ser Dos Profesor ¿De dónde sale C2? Del proceso Redox Asociado Pero mira Siempre es el mismo No tienes por qué Complicarte la vida Si ves hidrógeno Cloro Agua Teta Vale dos Y cuando veas Al oxígeno Molecular El factor Teta Va a ser Igual a cuatro Estas son las sustancias Que vas a ver Involucradas Acá los procesos Con ellas Vamos a trabajar Nosotros Entonces mira A ver Allá Cuando te mencionen Un metal depositado Ten en cuenta Que hay metales Para los cuales No necesitas El dato De su número De oxidación Porque son Elementos Que tienen Número de oxidación Único Por ejemplo Si te mencionaran Depósito de un metal Del 1A Puede ser Litio Sodio Potasio Rubio Ciencio Francio Su factor Teta Siempre va a ser Uno Porque todos Los metales Grupo 1A Siempre actúan Con más uno Inclusive De yapa La plata Siempre que veas A la plata Factor Teta Debe ser uno Para metales De grupo 2A Que se estén Depositando El factor Teta Debe ser dos Incluido El zinc Y el cadmio Han venido Problemas Aquí en los exámenes Donde se mencionaba O te pedían Analizar al zinc Y no te mencionaban Ningún dato Para que calcules El número de oxidación No lo necesitabas Porque ya el zinc Siempre actúa Con más dos En el caso Del aluminio Siempre más tres No hay necesidad Que te incluyan Como dato Pero por fortuna En el problema 91 Si está Te dicen ahí El aluminio Más tres Y por lo tanto Analizarlo Va a ser bien fácil El problema Lo podemos resolver Ojo Donde el desarrollo La resolución Empieza aquí ¿Cuál es la carga El paradigme? Me están dando Como dato 0,9 Esto va a ser igual La masa El aluminio No sabo Le pongo X La masa atómica El aluminio Debe estar como dato 27 ¿Y cuánto vale su teta? 3 Y mira D Esa es la resolución De aquí Tú despejas el X Y tienes ya la respuesta Oye Saco tercio Saco tercio Sería 9 9 por 9 81 8,1 Sería la respuesta Y listo Mira D Para los problemas En los cuales Te dan como dato La carga En Faraday El problema Se va a resolver De forma más rápida Se puede hacer al ojo Oye Mira D Tal vez te acuerdas Pregunta 95 Pregunta 95 Tú solamente Identifica la sustancia De interés Pregunta 95 Dice ahí A través de una solución De cloruro férrico Circula una corriente De 10 Faraday Ya tengo los Faraday Esa pregunta Se puede resolver Ahí al ojo El volumen en litros A condiciones normales De cloro gaseoso Que se liberan Es Oye mira D Para este problema Me están preguntando Por el cloro Entonces yo digo La carga circulante En Faraday Va a ser igual Al número de moles De la sustancia Por el factor D de la sustancia Como la sustancia De interés La que voy a identificar Es el cloro Sería número de moles De cloro gaseoso Factor teta De cloro gaseoso Oye pero como Te están hablando Del cloro El factor teta De cloro Siempre es 12 o no Para el cloro Molecular El factor teta Va a ser 2 Ahora planificamos El desarrollo La carga en Faraday Me dan como datos Solamente voy a reemplazar El número de moles No lo tengo Pero como me están Pidiendo volumen Me conviene la relación Volumen del gas Que debe estar En litros A condiciones normales Sobre 22,4 Todo esto Por el factor teta De cloro Que sabemos Es 2 Y mira Reemplazamos Carre en Faraday 10 Eso va a ser igual Volumen del gas No sabo Le pongo X Abajo 22,4 Por el factor teta Que es 2 Mira Lo demás es matemático Al ojo ¿Cuánto sale el X? Sacas la mitad Multiplicas por 10 112 litros A condiciones normales ¿Correcto? Y listo Mira Todos los problemas De electroquímica Se puede resolver En dos pasos Ah, se me olvidaba acá Se me estaba olvidando Mira Si te dan como dato La carga en Faraday Obviamente Reemplazas Y ya tendrías La resolución Pero ¿Qué pasa Si no te dan La carga en Faraday? Si no tienes La carga en Faraday Tienes que deducirla A partir de tus conceptos Que ya adquiriste En tu curso de física Mira Por física Tú sabes Por física Que la definición De un Faraday Es la carga Asociada Al paso De un mol De electrones ¿Sí o no? Cuando por una celda Un sector Circula un mol De electrones Decimos que está Pasando un Faraday O sea La carga en Faraday Es igual al Michimol de electrones Sin el Faraday A lo mejor Te van a dar Los Circulan Diez Moles De electrones Si son Diez moles De electrones Es lo mismo Que decir Diez Faraday También vas a poder Hallar la carga En Faraday Dividiendo El número De electrones Entre el número De Abogadro Dependiendo La condición De problema Que te plantee Si no tienes Los moles De electrones A lo mejor En el problema Te están hablando De carga en Colum Recuerda que Por cada 96.500 Colum Tenemos Un Faraday La carga en Colum Lo divides entre 96.500 Y tendrías La carga en Faraday Ahora Si no tienes La carga en Colum A lo mejor Te dan como dato La intensidad Y el tiempo Recuerda que Por física Se cumple La ley Del kit La intensidad En amperios Por el tiempo En segundos Sobre los 96.500 Esto te permite Llegar la carga En Colum Pero con toda La operación Llegar la carga En Faraday Y listo Mira Solamente es cuestión De irlo adaptando A lo que te convenga Este caso Número uno Tiene la complicación De que a veces Vas a tener que Llegar la carga En Faraday Con la intensidad Y el tiempo Y eso es un poquito Más laborioso Pero de ahí Si tienes En Faraday El dato Va a ser más fácil De resolver A ver ¿Puedo borrar Acá esta parte? ¿Puedo borrar Acá esta parte? Ya A ver muchachos Mira Seguro te acuerdas Pregunta 96 Pregunta 96 Vino en el último examen De admisión De la UNT Para los postulantes A biología pesquera Y afines Pregunta 96 En un proceso Electrolítico Se han depositado 72 gramos De aluminio Mira Si ya te están Mencionando Depósito De un material Automáticamente Tú dices La carga Circulante En Faraday Va a ser igual Al número De moles Por el factor Teta Como me están Dando el dato Del aluminio Entonces Yo planteo Número De moles De aluminio Depositado Factor Teta En aluminio Esta es La identificación De la sustancia Oye Esto Con la práctica Solo Lo haces En forma mental Reconocer La sustancia Que es En este caso El aluminio La carga En Faraday Va a ser igual Al número De moles Por teta Del aluminio A ver Planificación Del desarrollo En el problema Tiene los Faraday No No hay Faraday Te piden calcular Los Faraday No Más bien Te están preguntando Por el número De electrones Recuerda Que los Faraday Se pueden Determinar A partir Del número De electrones Entre el número De abogadro A mí me están Preguntando Por el número De electrones En función Del número De abogadro A ver Número de moles El aluminio Como me están Dando el dato De gramos Me conviene La relación Masa Sobre Masa Atómica Oye ¿Cuánto vale El factor Teta Del aluminio? Siempre Es tres No hay necesidad Que te den El dato Y en este problema No estaba Tampoco el dato Mira Hay metales Como ya te decía Para los cuales No se necesita Tener la información De la sustancia Que determina Su Forma iónica Hay metales Que tienen ya Número de oxidación Definido Entonces Mira Este problema Se podía resolver Ahí al ojo El número De electrones Es lo que Me están pidiendo Abajo El número De abogadro Esto va a ser Igual Masa Del aluminio Me dan Como dato Me dicen 72 gramos Masa atómica Del aluminio Sería 27 Factor Teta Del aluminio Tres Oye Mira Al ojo Tercia Tercia Nueve 72 Entre nueve Ocho Esa es la respuesta Ocho veces El número De abogadro Es el número De electrones Que estamos Calculando Mira Con la práctica Se pudo haber Hecho al ojo Si tú ya Tienes Familiaridad Con estos problemas Te das cuenta Que Siempre es lo mismo La carga En Faraday Es igual Al número De moles Por teta En este caso Me hablan De aluminio Sería 72 gramos Entre 27 El factor Teta Sabemos Que es 3 Y ya Mentalmente Podrías Tener esta relación Como quieren Los electrones El número De abogadro Pasa a multiplicar Y por lo tanto Tienes ahí Ocho veces El número De abogadro Mira Y así Han venido Los problemas Los problemas Que son un poquito Más difíciles Por así Decirlos Son aquellos En donde Donde por ejemplo Te hablan de intensidad Y Tiempo Por ejemplo Fíjate en el problema Número 100 Fíjate en el problema Número 100 Dice El tiempo En horas Necesario Para depositar 5 gramos De zinc Al someter A electrólisis El cloruro De zinc Con 0,8 Amperios De corriente De corriente De corriente Eléctrica Es Mira Como es un problema De electroquímica Automáticamente Tú planificas Esto Dices La carga Circulante En Faraday Va a ser igual Al número De moles Por teta En este problema Me están pidiendo Analizar O perdón Me están dando El dato De gramos De zinc Entonces Sería El número De moles De zinc El factor Teta Del zinc Para evaluar La carga En Faraday Mira Planificamos El desarrollo No tengo La carga En Faraday Más bien Me están dando El dato De amperaje Y me preguntan Por el tiempo Recuerda Que una forma De calcular La carga En Faraday Es la intensidad En amperios Por el tiempo En segundos Sobre los Noventa y seis Mil quinientos Y esto Va a ser igual Como me están Dando el dato De gramos De zinc Me conviene La masa En gramos Sobre la masa Atómica Y esto Multiplicado Por el factor Teta Del zinc Mira A ver Con esta estrategia De plantear Que la carga En Faraday Es igual Al número De mole Por teta No necesitas Estar calculando Primero la masa Equivalente De la sustancia Para poder Reemplazar Acá De frente Ya se hace Toda Toda la operación Te ahorras Más tiempo Ahora Reemplacemos La intensidad Me dan como dato Cero coma ocho El tiempo Me están preguntando Pero me están Previdiendo El tiempo En horas Yo lo puedo Reemplazar Mira Me voy a Considerar Que x Sean Las horas Pero en la Fórmula No puedo Reemplazar Horas Necesito Segundos Recuerda Que cada Hora Tiene 60 minutos Y cada Minuto Tiene 60 Segundos Así lo Planteo Ojo Estoy asumiendo Que x Es la cantidad De horas Pero al Reemplazar Debo Reemplazar En segundos x Horas Cada Hora 60 Minutos Y cada Minuto 60 Segundos Eso Sobre 96500 La otra Forma Que le pongas x Nada más Tu resultado Va a ser En el segundo Después Lo llevas A horas Pero mejor Aquí Directo Esto va a Ser igual Mira La masa Del zinc Me están Dando Como dato Me dicen Que la masa Del zinc Es 5 Gramos Masa Atómica Del zinc Debe estar Ahí como Dato Si 65 Por el Factor Teta Del zinc Mira Está la Fórmula El factor Teta Tú lo puedes Derivar Desde la Fórmula Si ves Ahí la Fórmula Cloruro Del zinc Tú solamente Tienes que Analizar Cuál es El número De oxidación Del zinc En la Fórmula Obviamente Va a ser Dos Pero no Era necesario Que te den Ese dato Porque el zinc Siempre va a actuar Con dos Pero ojo Lo puedes deducir Ahí de la Fórmula Mira Todo lo demás Es matemático Tú lo despejas Lo resuelves Y así Podrás decir Que tú lo has Hecho Mira Bien Los problemas Como te decía Son Tienen un Mismo diseño Te van a pedir Evaluar Una cantidad De sustancia Ya sea En gramos En moles En litros A condiciones Normales Si te piden Gramos Te conviene Más Entre masa Fórmula Si te piden Moles Te conviene Dejarlo así Si te piden Litros A condiciones Normales Volumen Entre 22,4 Con este Mismo diseño Mira Vamos a resolver Todos los problemas Ahora El caso Dos Es mucho Más sencillo El caso Número Dos Es mucho Más sencillo Caso Número Dos Mira Cuando te piden Establecer Una relación Las relaciones Cuantitativas Ya sabes Pueden Evaluar Gramos Pueden Evaluar Moles Pueden Evaluar Litros A condiciones Normales Inclusive Podrían Ser Partículas Pero Ahora Se van A relacionar Para Dos Sustancias Diferentes Cuando te piden Relacionar Dos Sustancias Distintas Este Tipo De Situaciones Mira Es mucho Más fácil De Evaluar Podría Presentarse Esto Mira De De La Segunda Ley De Faraday De La Segunda Ley De Faraday Mira Generalmente Este Tipo De Problemas Los Vas A Identificar Cuando En El Enunciado Te Mencionen Celdas Conectadas En Serie Si Te Mencionan Celdas Que Están Conectadas En Serie Definitivamente Se Trata Del Caso Dos Pero No Necesariamente Se Menciona Esto Pueden Ser Sustancias Sustancias Asociadas A Una Misma Carga Eléctrica Sustancias Asociadas A Una Misma Carga Eléctrica Mira A ver Cuando Tu Identifiques Ya Una Relación Para Dos Sustancias Distintas Simplemente Recuerda Imagínate Que Para Una Sustancia Tu Planteas La Carga En Faraday Es Igual Al Número De Moles De A Por El Factor Teta De A Pero Para Otra Sustancia Tu Planteas La Carga En Faraday Número De Moles De B D Cuando Las Celdas Están Conectadas En serie Cuando Las Celdas Están Conectadas En serie La Carga Eléctrica Es Constante En La Misma Entonces Si La Carga Eléctrica Es La Misma Si Son Iguales Estas Dos Relaciones También Se Pueden Igualar Y Eso es Justamente Lo Que Hacemos Para Este Grupo De Problemas Cuando Veas Que Se Trata De dos sustancias distintas, ya sea con celdas conectadas en serie o sustancias que estén asociadas a una misma carga eléctrica, simplemente dices el número de moles por teta de la sustancia uno va a ser igual al número de moles por teta de la sustancia número dos. Con esto, vas a resolver estos problemas. Profesor, pero ¿y cómo evalúo los moles? Igualito con el caso anterior. Profesor, ¿cómo evalúo su teta? Igualito como el caso anterior. Son las mismas sustancias que se van a ir relacionando. Número de moles uno por teta uno, número de moles dos por el factor teta dos. Con esto, vamos a resolver aquí este segundo grupo de problemas. Oye, y esto es mucho más fácil de resolver, porque en esos problemas, ya no necesitas hallar la carga en Faraday. Por lo tanto, de frente vas a relacionar el número de moles con teta. Por ejemplo, mírame, cuando vea por ahí que te mencionen celdas conectadas en serie, o cuando te mencionen por ahí dos sustancias que estén asociadas a una misma carga eléctrica. Por ejemplo, mira el problema 110. Mira ese problema 110. para el enunciado indica al inicio por dos celdas electrolíticas ah, pero me equivoqué se tienen dos cubas electrolíticas conectadas en serie conteniendo soluciones de nitrato de plata y sulfato cúprico respectivamente. Si se obtuvieron 432 gramos de plata entonces los gramos de cobre que se depositarían son oye, mira, ve este modelo de preguntas si ya ves en las conectadas en serie tú de frente dices ah, ya el número de moles por teta de la sustancia 1 va a ser igual al número de moles por teta de la sustancia número 2 ahora, pero ¿cuáles son las sustancias de interés? en este tipo de, en esta pregunta la sustancia de la cual te dan el dato y la sustancia por la cual te plantean la pregunta oye, mira, ve ¿de quién me dan el dato? me están dando el dato de plata o sea, me interesa la plata, ¿sí o no? claro, por eso estoy aquí mira, ve yo haciendo más no voy a la sauna y el número de moles del cobre es también lo que me interesa factor teta de cobre entonces, mira ve ya con esto el problema está prácticamente resuelto tú lo planificas con la práctica lo haces en forma mental generalmente te pierde accionar masas entonces el número de moles de la plata será la masa de la plata sobre la masa atómica el factor teta de la plata que mira siempre va a ser uno no hay necesidad de determinarlo pero si hay una fórmula por ahí lo analizas en el caso del cobre también me interesa la masa sería la masa sobre la masa atómica y el factor teta del cobre que lo debes deducir de la fórmula que ahí se presenta oye, mira ve con la práctica esto solo es parte del análisis mental lo primero es identificación de las sustancias planificación de lo que vas a hacer y lo demás ya es solamente matemático a ver mira ve dato 432 gramos de plata la masa de la plata 432 gramos como está en gramos puedo viajar la unidad plata te deben dar como dato uno tres uno esto va a ser igual la masa del cobre no sago le pongo x la masa atómica 63,5 a no ser que tenga lo contrario no, si se menciona lo mismo a veces te dice 64 por el factor teta del cobre esto es 2 profe como decimos que es 2 tienes que analizar la fórmula en el caso mira del cobre la sustancia involucrada mencionada en el problema es el QSO4 de la fórmula recuerda que el yonsulfato es 2 negativo el cobre debe estar actuando con más 2 ese es su número de oxidación mira lo demás es solamente matemático oye esto se puede hacer al ojo si o no este cociente me da 4 4 saca la mitad me queda un 2 la mitad se ve este 2 tu respuesta 69 además como te decía es mucho más fácil de resolver despejas el X 127 gramos mira ve cada vez que a ti te estén mencionando células conectadas en serie ya vas pensando en esa en esta relación número de moles por teta igual al número de moles por teta fíjate en el problema 1 17 problema 1 17 los celdas electrolíticas ya de frente ya pues si son celdas conectadas en serie el número de moles por teta de la sustancia 1 va a ser igual al número de moles por teta de la sustancia número 2 a ver cuáles son las sustancias de interés aquella por la cual te plantean el dato y por la cual te están planteando la pregunta el dato dice 448 litros de hidrógeno me están dando el dato de hidrógeno por tanto número de moles de hidrógeno factor teta de hidrógeno la pregunta la masa de cobre que se deposita o sea me interesa el cobre número de moles de cobre factor teta de cobre como me están preguntando por la masa yo planifico y digo el número de moles será la masa sobre la masa atómica el factor teta del cobre lo determino de la fórmula oye casi siempre los problemas aquí el cobre va a actuar con 2 para el hidrógeno el número de moles me están dando volumen me conviene el volumen del gas sobre 22,4 asumiendo que el volumen está en litros en condiciones normales y el factor teta del hidrógeno que siempre vale 2 y listo el problema ya está resuelto masa de cobre lo que me piden no os hago le pongo X masa atómica 63,5 y ahí podrá decir que tú lo has hecho ojo que aquí el equivalente está en kilogramos ahí lo terminas le doy las claves o se las alcanza después del examen y y y y y y Ya A ver muchachos De seguro han avanzado por ahí Para que ya más o menos vayan revisando Si tienes alguna duda Ya que el sol ya se fue Ya a ver Uno cocaína Dos vasos Tres droga Cuatro Cocaína A ver espérate La cuatro es vaso ¿no? Casa Ah sí está bien Tiene razón Ya Pensé que me había equivocado Que yo casi no me equivoco Cinco droga Seis cocaína Siete éxtasis Ocho éxtasis Nueve droga Diez éxtasis Once alcohol Doce éxtasis Trece cocaína Catorce Catorce vaso Catorce vaso Quince vaso Dieciséis cocaína Diecisiete éxtasis Dieciocho vaso Diecinueve alcohol Veinte droga Veintiuno cocaína Veintidós alcohol Veintitrés éxtasis Veinticuatro cocaína Veinticinco éxtasis Veinticinco éxtasis Dieciséis alcohol Veintisiete cocaína Veintiocho cocaína Veintinueve alcohol Treinta vaso 31 vaso, 32 vaso, 33 alcohol, 34 cocaína, 35 vaso, 36 vaso, 37 droga, 38 éxtasis, 39 vaso, 40 droga, 41 alcohol, 42 vaso, 43 droga, 44 vaso, 45 vaso, 46 droga, 47 éxtasis, 48 éxtasis, 49 droga, 50 cocaína, 51 éxtasis, 52 droga, 53 éxtasis, 54 alcohol, 55 droga, 56 cocaína, 57 cocaína, 58 alcohol, 59 cocaína, 60 vaso, 61 vaso, 62 droga, 63 vaso, 64 vaso, 65 vaso, 66 cocaína, 67 cocaína, 68 alcohol, 69 alcohol, 70 alcohol, 71 vaso, 72 cocaína, 73 cocaína, 74 cocaína, 75 droga, 76 droga, 77 vaso, 78 vaso, 78 vaso, 79 cocaína, 80 vaso, 81 vaso, 82 vaso, 83 droga, 84 cocaína, 85 vaso, 86 vaso, 87 alcohol, 88 vaso, 89 cocaína, 90 cocaína, 91 cocaína, 91 cocaína, 92 vaso, 92 vaso, 93 droga, 94 droga, 95 alcohol, 96 alcohol, 97 vaso, 98 cocaína, 99 droga, 100 alcohol, 91 cocaína, 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 91 16 éxtasis, 17 éxtasis. Recording stopped. No te olvides que hay un libro donde puedes...